No tienes un problema. No hay problema. Pero allá se hacen bolas. La cero, la doble cero, la triple cero, la bongo cero, la cinco cero, la seis cero. Si lo verificó de noche, de día, etcétera, etcétera, etcétera. La bongo cero. Bueno, pues yo creo que es muy importante hacer la comparación, entre otras cosas que usted nos ha platicado, para que vayamos viendo que hay cosas que no solamente son de países hispanohablantes, sino también son cosas de acá. Nada más que las metodologías son más fáciles aquí y más baratas que allá, más rápidas aquí que allá. Y que, aparte de eso, normalmente no hay filas y colas, uso de borripilantes, ¿verdad? En muchos lugares, talleres, y siempre designan una persona. El departamento del ambiente, el departamento automotriz, o sea, designan, o sea, no es cualquiera. Oye, verifica. Sí, prácticamente en todos los concesionarios tienen un lugar de inspección, y es muy común verlos. Muy común verlos. No se ve, no hay como... La gente nos espera el último día, que nos pasa en México que te esperas el último día y la cola está interminable, ¿no? Sí, sí. Interminable. Pues así es, don Pepe. Muy bien, bueno, pues le agradezco mucho a Pepe Hurtado que esta mañana haya roto su costumbre, más como la del señor Buffett y la de todos ellos, ¿no? Pues todos los ricos, ¿no? De los 500 Forbes y decidió levantarse temprano para venir acá. Ahorita imagino que se regrese a su sofisticada cámara. Y pues... Ahorita me voy a poner la pijama y ya me voy a dormir un rato. Ah, pensé que venía usted de pijama. Pero, este... Y ya, pues como a las 5 se tomará usted su... Té. Su martini. Sí. No un té, a las 5 es el té. Ah, bueno, sí. El martini es a las 12 para romper el día. Dormidito se lo dan o le hacen transfusión. Con transfusión. Le hacen transfusión, no. Y cualquier cosa pues habla los pinos. Sí, habla usted de los pinos, sí. Ah, no, aquí tendría que hablar de la Casa Blanca, porque ya vi que con Obama no funciona. Sí, no. No, tiene razón. No, hay que respetar. Es que esas son las cosas. Oiga, bueno, pues mientras tanto ya tengo lo del smoking, pero ahorita tengo muchas cosas que comentar y etcétera, etcétera. Pero ya sabemos toda la historia del smoking. Ajá. Este... Este... Rapidito, porque son informaciones que creo que sí. ¿Sabe usted en qué? Le puedo dar un premio. A ver, ahí. El premio es que se vaya. Ok. Este... Este... A ver, ¿en qué siglo se diseñó el smoking? No, no, bueno... Perdió. Siglo XIX. Siglo XIX. ¿Quiénes son los que inventaron y usaron el smoking desde el siglo XIX? Los ingleses. Los ingleses. Exacto. Muy bien. Ya se ganó una rondana. Una rondana. Una rondana. Ok. Fueron los caballeros británicos. Este... Porque usaban lo que se llama el smoking jacket. El smoking jacket. Para que no se equivoque. Este... Ah. Pero ¿sabe usted por qué se llama smoking? ¿Por qué era el smoking jacket que se ponían para fumar? Sus puros. O sea, era el traje para fumar. Solo los ingleses entienden sus profundas tradiciones, ¿verdad? Deberían inventar un drinking. Un drinking. Un drinking. Un drinking. Y luego, este... De ahí viene, pues, el hombre. Tanto en inglés... Bueno, en español. Este... Que... Pues, es un anglicismo que le llaman smoking. Debe ser su... Oye, la boda es de fumador. Entendido el traje. Pero bueno, ya se quedó así. Porque en inglés es... Tuxedo. 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 Con X. Actualmente los británicos... Ellos que hablan el inglés... Inglés. Inglés. Le llaman dinner jacket. Dinner jacket. Dinner jacket. Chaqueta para cenar. O también el corbata negra. Por el color de la corbata que se utiliza. Su empleo en ceremonias mundialmente conocidas como la entrega de los Oscars en Los Ángeles va difundido por todo el mundo. En otros países de tradición diferente a la británica se utiliza en fiestas destacadas como la Noche Vieja o la Noche de Reyes. ¿A poco usted en Reyes, en México se pone...? Yo me ponía mis montañas en Reyes. Sí. En España... En España... En los tamales. En España... Este... Bueno, también habla aquí de todo el sistema de alquiler. Luego viene todo lo que debe llevar un... Este... Un smoking. Este... Si los zapatos son negros, tiene usted que llevar guantes blancos o de color gris también. Pero de preferencia de charol. De charol los zapatos. Los zapatos. Este... El chaleco tiene que ser del mismo material que las solapas del saco. Este... Este... Pantalones negros, siempre con una raya lateral, que debe combinar con la solapa. Este... Y luego para terminar, dice, chaqueta de cena. La chaqueta de cena es solamente negra. El azul de medianoche es una opción... Ah, también puede usted usar smoking azul marino. Marino. Pero marino. Casi negros. Y se hizo muy famoso porque el duque de Windsor, entre otros, este... La... La... La usaba constantemente. Él usaba esto en azul marino. Este... Pero que en los lugares calientes ya se acepta que sea smoking color crema. Color crema. Azul pastel. No, no, que azul pastel. Color crema. ¿Verdad? Este... Y luego dice, la chaqueta del Smoky no tiene colas como el frac o el shaké. Ajá. Lo hay que ver que es un frac. Y lo común es que se cierre al frente con uno o dos botones. Las solapas se confeccionan en satín. Que aquí dice satén. Habrá que ver luego en el leccionario cómo se dice. Siendo tradicionalmente en pico. Aunque las solapas con muescas son comunes y aceptables ahora. O sea, las correctas son con pico. Es más bonito con pico. Pero ya hacen redondas. Esos son los que hacen en serie, ¿no? La tienda está Macazaga. ¿Existirá esa tienda todavía? No, no lo sé. La Macazaga. Es lo que... Falleció a lo mejor, no sé, en alguna devaluación. Este... Fíjese todas las cosas que aprende uno con usted, ¿verdad? Bueno. Bueno. Ya está nuestra amiga, doña Diana. Pero ya va a estar. Está... En el proceso de estar. Nuestro canonizado está. Muy bien. Es que es un tema muy importante esto, ¿verdad? Porque qué relajo esto de mexicana y aeroméxico. No podemos ni arreglar eso. Fíjese. Tiene la línea más vieja de Hispanoamérica. La más antigua. Tiene una marca... Que como le dije a ella el otro día, la lideresa. Lo que vale la pura marca. Sí, claro. ¿No? Por lo menos en México, por lo menos. Luego, tiene usted las rutas que le da la SCT. Ajá. Tiene usted la marca ya metida en la mente de los mexicanos. Que es lo más difícil, ¿no? En el mundo publicitario, meter la marca. Ya la gente en automático ya ni le piensa, ¿no? Ya ni le piensa. Ahí es cuando ya usted llegó al top de la mercadotecnia, ¿no? Eran puntuales en su colonia. Ajá. No, pues era un poco... Porque usted vio una colonia de lujo allá. Llena de hoyos. Yo agarraba ahí. Llena de hoyos. No sé por qué le hicieron la... El bonito Juárez. El bonito Juárez. Este... Y... Y... Hay muchos mexicanos, miles, que necesitan volar, llegar a tiempo. Ajá. Tiene que haber competencia para que bajen... Y los salen de una competencia, claro. Tiene que haber competencia para que bajen los precios. Ajá. Y no nos cobren precios de Lufthansa en Aeroméxico, ¿verdad? Para volar dentro de México. Sí. O fuera de México. ¿Verdad? Qué... Qué abuso del Consejo de Administración de... Qué pena. Y con las maletas se ponen... No, hombre. Esas. Bueno, pero aquí también. Aquí le cobran. Es que tienen que sacar dinero de todo. Y luego hace usted viajes y... Sí, ya... No sé en México, ¿no? Pero... Aquí le dan un... De estas que yo tomo... Ajá. De las que... Sí. Ay. Estaba lejos. Sí. De esta... Le dan una. En un viaje de cuatro horas, le dan una. Un vasito... No, este vaso es... Una por doscientos años. Está bien. Sí, por lo que voy a vivir. Le dan una de estas. Es todo. Sí. Le cobran por la maleta que va arriba. Por la maleta que va abajo. Le cobran por el boleto. No hay... Sobrecargo, nada más. Si lleva suegra, no te cobran. Si lleva suegra. Ese es problema suyo, no mío. Es problema suyo. Mira esta señorita... Este... Famosa. La arrestaron también. Este... No, aquí no se... Aquí si te portas mal... Aquí no hay de que... Oiga, Poli, écheme la mano. Bueno, me decía una persona que es de aquí. Me refiero estadounidense, esta señora. Que incluso se debe de tener siempre una sonrisa. Cuando lo para uno la patrulla, se para. Y el oficial... Uno no se debe de bajar. No es otra. No se debe de bajar. Las manos sobre el volante. Sí. Exacto. Porque... En el momento que usted se baja... El policía puede pensar... Que está usted haciendo una maniobra... Y que trae a lo mejor una pistola... Y lo va a atacar. Entonces, se queda usted en el coche... Y con usted con las manos en el volante. Y cuando llega el oficial... Nada que el vidrio arriba. Nada. Porque le mete otra infracción. Y tiene usted que sonreír... Amablemente... Porque es representante de la ley. Yo sé que en los lugares... Se ríen, ¿no? Pero bueno... La ley. Y al señor... Le pide sus documentos primero... Y los tenemos que entregar. Y luego los revisa... Se va a su patrulla... Traen unas computadoras. ¿A qué les tienes que hablar de usted? Officer. Officer. Y no puedes decir... Aquí les molesta que les mienta. Ah, no, 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 no. Si se te preguntan... ¿Por qué lo paré? ¿Sabes por qué lo paré? Y le tienes que decir... Si sabes el motivo... Sí, me paró. Porque a lo mejor... La zona era de 30... Yo venía a 40... Venía más rápido. Y es... Les gusta más... Que les digas eso... Y a veces te llegan a perdonar. ¿Te la perdonan? Sí. A que les digan... No, no. ¿Por qué me paró? Porque normalmente en México... Oiga, ¿qué hice? Yo venía bien. Ay, poli. Sí, es parte... Digo, desgraciadamente... Todo se va desdibujando, ¿no? Pero... Este... El punto es que... Tratan, tratan, tratan... Y ojalá lo conserven. ¿Prefieren la verdad? Sí, señor. Venía yo a 15 millas más... O me pasé la preventiva... O iba de un carril... Equivocado a otra velocidad... Cualquier cosa, ¿no? No puse la flecha para dar vuelta... O lo que fuera. Que... Andar con historietas... Los quiera sorprender... Y si te pones al brinco... Y conste... Hay abusivos también... También hay abusivos... Debido a casos terribles... Y a la cárcel... Y a otro... Bueno... Pero... Si le dices cualquier cosita... Olvídate... El señor... Abra la puerta... Sí... Y te bajas... Y lo que dices, ¿no? Manos arriba del techo... Conozco una persona... Que le sucedió eso... Que venía rápido... Lo pararon... Le dijeron... ¿Sabes por qué lo paré? No... Ah, no... Bájese... Lo arrestaron... Ya le pusieron las esposas... Lo subieron a la patrulla... Llegó a... Al juez... Ante el juez... Pagó la multa... Y ya... Lo dejaron ir... Sí... No... Allá... Hola, mi querido juez... ¿No se acuerda que estudiamos juntos... En pre... No, allá... Allá no llegan ni al juez... No, no... No, Dios... De libre, ¿verdad? Pues los jueces... Los jueces son... Bueno... Negocios particulares... No llegas al juez, don Pepe... De volar... Lo podíamos arreglar aquí rápidamente... Entonces, en el caso de... Pero todo esto empezó por Mexicana, ¿verdad? ¿Y por qué lo infeccionaron entonces? ¿A quién? Pues ahorita... En Mexicana hablamos de las infecciones... No, sí... Bueno, porque tenemos... Es un collage... Sí, es un collage... Pero el... No, pero estábamos hablando del asunto de lo de Mexicana, ¿no? Que... Que... Porque estaba platicando con esta joven Lisette el otro día... Y este... Y ahorita nada más que tenía que ir a... A pintarse o alguna cosa así... Ya acabó de pintarse... No te insistan, ¿no? Que yo le... Le pago la pintura... Tengo unos botes aquí grandes... ¿Los ha visto o no? Ah, sí, del anuncio que puso... Pinto casas a domicilio... De ese sí... Sí, sí... Con eso le compenso para la luz del estudio... Este... Bueno... Perdón... Pinto casas, ¿para qué le pongo a domicilio? Así lo ponen... Ni modo que las pida que me las traigan... No, es que así le ponen... Pero está mal puesto... No, es para que la gente... Pero piénselo, piénselo... No, ya lo sé que está mal dicho... Le pinto su casa... Sí, 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 sí... Le pinto su casa... Claro que tiene que ser a domicilio... Pero hay anuncios que luego lo ponen... Pinto casas a domicilio... Sí... Pero de otra forma no conozco... Tiene que ser a domicilio... Tráigame la fachada... Tráigame la casa y se la pinto... No, le echamos fachada... Este... Bueno, pues estamos aquí esperando a ver si... Diana, que hace milagros... Con Juan Pablo, que está canonizado... A ver si aparece el ISAT... El ISAT, porque el asunto... Ya lo dije y ahí termino... De veras, hay muchos mexicanos muy monestos... Por retrasos... Por sobreventa... Es un asunto que no ha querido entender la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... Por años... No se deben de sobrevender... Usted no... Pues yo viví las dos épocas... Y usted iba a una agencia de cualquier línea en México o en otro país... Y usted decía... Oiga, ¿da usted un boleto o dos o lo que va? ¿A dónde va usted? Voy a volar de... De Washington a Los Ángeles... Perfecto... Mira, aquí están los horarios... Llega usted a tal hora... Sale a tal hora... Perfecto... Muy bien... Sin escala o con escala... ¿Cuál es el precio? Tanto... Perfecto... Este... Mire... Hasta te daban el asiento... Fíjate... En este tiempo te daban el asiento... Entonces... A ver... Mire... Y salían unos planos... De esos... De unos diseños... Sí... De... De... De lo que es el interior del avión... De lo que es el interior del avión... Escogías tu boleto... Ajá... ¿Verdad? Digo... Tu lugar... Asientos... Y... Señorita... ¿Cuánto es? O señor... Ajá... Diez pesos... O intermedio... ¿Cuánto es? Pues es tanto... Entonces... Pagabas con cheque... Y no tenían que ir al Banco Central... A ver si tenías fondos... O eras primo del Chapo... O... Pagabas en efectivo... Y no tenían que ver el billete... Contra unas luces así... Que ni siquiera sé si de veras le entienden... Bueno... Este... O tarjeta... Ajá... ¿No? Si no te han robado la identidad... Entonces... Pagabas... ¿No? Te daban tus boletos... Con... Todo... Una... Casi como... Este... Carpetito... Un foldercito... Una cosita... Otra... Otra... Muchas gracias... Mucho gusto... Este... Uy... Me acuerdo los tiempos... Esté usted una hora antes... Etcétera... ¿No? Ajá... Entonces... No tenían que vender... Los boletos... En exceso... En sobreventa... Sobreventa... Porque ya estaba pagado... Si yo no llego al aeropuerto... Y no me quiero ir... Perdí... Mi dinero... Pero aquí lo que hacen es... Un truco... Bueno... Llevan años haciendo el truco... ¿Verdad? En México y en muchos países... El truco de la sobreventa... Lo que platicabas... En el aeropuerto... Buscan euros... ¿Quién se quiere quedar? Le pagamos la noche... ¿Quién? Bueno... La noche... Y una cena... Y... Sí... 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 Y ni siquiera preguntan... ¿Y con quién? Bueno... Es que eso ya... Dependiendo... Pregúntale... Pero es la noche... Oiga... ¿Y con quién señorita? Tampoco... Tampoco... ¿Verdad? Como la viejita que llega a la cárcel... Que quiere su visita conyugal... A ver... Cuéntanos eso... Llega la viejita al reclusorio... Ya vengo a mi visita conyugal... ¿Con quién? Con el que quieran... Muchachos... Con el que me pongan... Y ahorita nada más vengo a la visita... Ya vengo a la visita... El más lucho... A ver... De los ruidos... Sí... Vamos con los... Vamos con los diarios... Vamos con los diarios... Y luego vamos con los secundarios... Perfecto... Y luego los terciarios... Este... Es que hay tantas cosas... Este... Sigue el problema de las inundaciones... Que... Siguen quejándose... Hacía... ¡Ah! Lo del doctor Meyer... ¿Dónde lo tengo lo del doctor Meyer? Este... ¿Dónde lo... Fue el que me trajiste... ¿Verdad? Ah... Aquí está el doctor Meyer... Está muy interesante... Aquí están sus porches... ¿Eh? Concequen y los encendí... Está perfecto... Pero... Este... Pero... Déjenme... Le comentaba al... Al teleauditor... Ah... ¿Va a hablar ahorita? ¿Va a hablar? Va a hablar Obama... Va a hablar Obama... A ver si no habla del tío... Lo van a regresar... Pero ese no es el tío... No... Ese no es el tío... Este... Este... Puede usted estar... Como tú me digas... Don Pepe... Yo ya ves que... Sea usted famoso... No se preocupa... Yo obedezco... Luego nada más... Cúmprese una buena pluma... Para que firme sus autógrafos... Sí... Porque la del penacho... Ya no hay... Ya no me queda nada... Ya no le quedan... Ya no me queda nada... Bueno... Es un artículo... Muy interesante... Para el público... De este programa... Porque... Este... Si no tiene usted conveniente... Lo leo rapidito... Así me voy a saltos de tramos... Este... Dice... Es un artículo... ¿Usted conoce a Jan Mayer? No... No... No fue usted a la escuela con él... Bueno... El doctor Jan Mayer... Es francés... Es uno de los... Historiadores... Más reconocidos... De... De México... Y de varios países... Es un hombre... Muy alto... Este... Y el doctor Mayer... Se ha especializado... En el mundo... Es historiador... Como dije... Y se ha especializado... En lo que fue... Un episodio... Pues muy triste... De... De México... Que acabó... A tiros... Y a balazos... Y a 20 mil cosas... Y que se llamó... La Cristiada... ¿Se acuerda usted de eso? O tampoco pasó por ahí... No pasó por ahí... Bueno... Muy bien... ¿Se acuerda? No, no, no se preocupe... Yo... Yo estoy acostumbrado a tratar con infantes... Gracias... ¿Verdad? Con las únicas que no me dejan tratar... Es con las infantas de España... Con las infantas... No, pero sí... Las tienen más cuidadas... Las tienen muy cuidadas... Pero ya como que... Bueno... Ya mejor no hablo... Las infantas... Ya, y las paro... Porque pues... Él... Sí... No, pues... Si la llevaba bien con él... Pues ahora... No, no... Me voy a... Con sus hijas... No, no, no... Ay, es un hombre muy amable... Aparte... Es en serio... Igual ella... Hermano Sol... Hermano Sol... ¿Ya tomaron... Nivel? Es que me creen que es en serio... Ya tomaron bien... Bueno, ya no sé qué tomaron... Dice... Hermano Sol... Jan Mayer... Volveré al tema... Del agua en Sonora... El agua... En Sonora... Y el tema de las intervenciones... En Afganistán, Irak y Libia... Pero yo quiero... Yo quiero... A propósito de la crisis financiera mundial... Y del juego de... Yo... Yo... Bursátil... Aquí está con ironía, claro... Hablarles de... El hermano Sol... Como lo llama San Francisco de Asís... En su cántico... Resulta que el Sol... Está... En un momento de intensa actividad... Que provoca potentes auroras... Boreales y tormentas magnéticas... Que a veces afectan... Los GPS... Y puede que las intensas sequías... Que flagelan muchas regiones del planeta... Empezando por México y el suroeste... De los Estados Unidos... La peor en los últimos 70 años... Para nosotros... La peor en la historia... Nosotros... Él se refiere a los mexicanos... Dice... La peor para los texanos... La peor para los texanos... Desde 1881... La sequía que hay en... Allá en Texas... Desde 1881... No tenían una sequía así... Entonces... Por eso es una devastación agrícola... Y de... Y de... Hato ganadero... Y de... Enfermedades... Y... Y muchos problemas... Desde aquel año... No tenían una... Luego dice el doctor Meyer... Que le agradezco que me permita utilizar su artículo... Entonces... Dice el... El doctor Meyer... Lo siguiente... Tengan... Tengan... Algo que ver... Dice el... Que la sequía... Como la de 1881... Que... Puede tener algo que ver... Con dicho activismo solar... Pero lo que les quiero contar... Dice Meyer... Hoy... Les va a parecer como un canto fantástico... Un cuento fantástico... O relato de ciencia ficción... Hace mil... Hace mil años... Hace mil años... No... Hace cincuenta... Cuando estudiaba historia económica... Un maestro... Nos contó que dos economistas norteamericanos... Carlos García... Debe de haber sido chicano o mexicano... Y Félix Schaffner... Compraron... O más bien compararon... Los años de la gran depresión... Del año 29 al año 40... Las fluctuaciones de la actividad solar... Con la vida económica de los Estados Unidos... Aquí empieza lo interesante... La fluctuación solar... Y la vida económica de Estados Unidos... Con gran sorpresa... Estos científicos constataron... Que su experiencia fracasaba... Cuando se... Cuando se... Este... Cuando se aplicaba... A la agricultura... O sea... Con gran sorpresa... Constataron que su experiencia fracasaba... Cuando se aplicaba a la agricultura... Pero que de un punto... Desde un punto de vista exclusivamente estadístico... Existe una clara correlación... Existe una clara correlación... Entre los ciclos de actividad económica... No agrícola... No agrícola... Y los ciclos solares de 11 años... Hay que saber... Que las observaciones sistemáticas... Registradas... Desde 1750... Señalan que cada 11 años... Más o menos... La actividad solar... Llega... A un máximo... Muy... Marcado... Digo... Más o menos... Porque... Si el promedio... Entre... Dos... Máximos... Es de... 11.1 años... Nueve por siglo... Los intervalos... Pueden variar... De 8 a 16... Las erupciones solares... Aumentan... Eh... La presión... Atmosférica... Aumentan la presión... Atmosférica... En donde... Normalmente... Es alta... Y la disminuyen... En donde... Es baja... Lo que parece... Favorecer... La formación... De los... Anticiclones... Continentales... Con el bloqueo... Consecuente... De las... Perturbaciones... Oceánicas... Va... No se duerma... Va explicando... Va explicando... Aquí vamos viendo... Todos estos fenómenos que están pasando en el mar... Migraciones... Calentamientos... La niña... El niño... Este... Movimientos de la atmósfera... Huracanes... Todo relacionado con... Y aquí vienen todos los años en que se ha constatado... Pero... Interesantemente... La agricultura... Repito... No está ligada a los siglos... Aunque... Aunque... Si le afecta... O a los años... En que el sol... Tiene estos periodos... Luego... Para terminar... Dice... Que los intervalos pueden variar... Hasta 16... Las erupciones solares... Aumentan la presión... Que ya decía... Atmosférica... Etcétera... Etcétera... Y... También... Curiosamente... Para el no científico... Se encontró un paralelismo... Entre las epidemias de cólera... Desde 1750... Hasta hoy... Y los picos de actividad solar... El biólogo... Chivninsky... Soviético... En aquel tiempo... Profesor... En la Universidad de Moscú... Lo demostró... No sólo... Para el cólera... Sino para... Las... Grandes epidemias... En general... Difteria... Fiebre... Recurrente... Gripe... Peste... Meningitis... Cerebro espinal... Etcétera... Y ahora... Regreso... Al tema... De la presente... Crisis financiera... Bancaria... Y bursátil... Carlos García Mata... Y su colega... Schaffner... Que mencionamos... Hace rato... Y que hace años... Se dieron cuenta de esto... Se preguntaron... Si la influencia... De la actividad solar... No... Se... Hacía sentir... Especialmente... En la economía... Y los negocios... En forma... De lo que llaman... En inglés... Brainstorms... Palabras... Que pueden traducirse... Como tormentas... Bajo el cráneo... El cráneo... De los empresarios... Fíjese... El cráneo... De los empresarios... Negociantes... Y especialmente... Agentes de bolsa... Y otros especuladores... Financieros... Concretamente... Pudieron concretar... Los científicos... Los... Casos... De pánicos... Bursátiles... Con picos... De la actividad... Solar... O sea... La actitud... De toda la... La gente... Que maneja... El dinero... Sí... En general... Los que manejan... Ahora sí... Las corrientes... Del dinero... Sí... Son personas... Que coinciden... Esas problemáticas... Como la de ahora... Con... La actividad solar... Porque... Recordemos... Que está lanzando... Cantidades... Que no vemos... De ondas magnéticas... Así como... La luz del sol... Entonces... Ondas magnéticas... Las cuales... Afectan... También... Al cuerpo humano... Incluyendo... El cerebro... Entonces... Ellos demostraron... Que... Y aquí viene... El dato... Esencial... Dice... Que... La afectación... En concreto... Se da... En la economía... En general... Y en los negocios... Y... Dicen los señores... Que... Los astrónomos... Y los climatólogos... Como... Otro de ellos... Inglés... Justin Shove... Eh... No... Dudan... En llamar... La atención... Desde hace... Muchos años... De... Una... Coincidencia... Entre las... Las... Revoluciones... Sociales... Y las manchas... Solares... También... O sea... Hay revoluciones... En varios países... Cuando hay... Actividad solar... Que le parece... Pues... Todas las que sabemos... Sí... Todas las que vemos diarios... Las que vemos diario... Están ligadas a la actividad solar... De acuerdo a los científicos... Y luego nos dicen... Ejemplos... Probados de actividad solar... Y movimientos sociales... Mil setecientos ochenta y nueve... Mil ochocientos treinta... Mil ochocientos cuarenta y ocho... Mil ochocientos setenta... Mil novecientos seis... Mil novecientos cincuenta y ocho... Y mil novecientos sesenta y ocho... Que es el que recordarán más personas... Este movimiento... Juvenil... De protesta... Coasi mundial... ¿Verdad? Donde México... Tuvimos ahí... Tlatelolco y demás... Había... Este sitio... Se sitúan todas estas revoluciones sociales... En la máxima actividad del sol... Y luego también dice... Que... Eh... Hay que añadir... Que en el siglo trece... Y hasta... Al siglo diecisiete... Se dieron cuenta... De este problema... El científico... Shouf... Habla de las manchas solares... Porque son la principal manifestación... De la actividad solar... Algo que los astrónomos... Chinos y coreanos... Observaron hace dos mil años... En las manchas... Las manchas solares... Hace dos mil años... Y dice que son polos... De poderosos campos magnéticos... Y funcionan como formidables aceleradores... De partículas... Por eso bombardean nuestra tierra... Con iones... Y electrones positivos... Que provocan diversas perturbaciones electromagnéticas... Que pueden influir... En el clima... Por eso andamos con... Los problemones que tenemos... El deshielo... Las lluvias terribles... Estas que pasaron... Por... Por... Por Irene... Y que tienen inundado... Grandes partes de la costa este... De los Estados Unidos... Destruyeron flotas... Bueno... Todo... Es un problemón muy grave... Y tembló antes... Y luego tuvimos el famoso temblor... Aquel... En un lugar donde tiembla cada... El temblor ese... Hasta en Washington se cayó... Este... Las torres de la catedral de la ciudad de Washington... Se sintió en Nueva York... Se sintió en muchísimos lugares... Un lugar que rara vez tiembla... Bueno... Pues también... Esto ha pasado... En siglos pasados... Pero como vivimos en el... Hoy... Y hoy... Por eso me pareció importante... Comentar... Esta investigación de un hombre... Muy respetable... Porque lo... Porque conocemos... Que es respetable... Como es el doctor Jean Mayer... Francés de origen... Y... Entonces... Para terminar... Dice que... Todas estas partículas... Que están llegando a la tierra... En... Cantidades enormes... Influyen... Fíjese... Le dije que en el clima... Ahí está... En las cosechas... Vean nada más... El perdedero de cosechas... En las epidemias... Tenemos brotes de epidemias... En varias partes del mundo... Y también... En la psicología... De las masas... O sea... De las personas... Las hace más... Reactivas... Más... Activas... Más... Vamos a decir... Menos dejadas... ¿No? Y vean... Pues lo que está pasando... En varios países del mundo... Donde ya no voy a repasar... Lo que ya sabemos... ¿Verdad? Y... También... Eh... Dice... Que... En la mente... De... Todos los que manejan... Los capitales del mundo... Es muy interesante... Entonces... Como algo que la gente se pregunte... ¿Y por qué está pasando todo esto? Bueno... Esta es la explicación... Astronómica... Biológica... Sociológica... Histórica... Científica... De muchas personas... Aquí nombradas... Y que... Jan Mayer... Publicó... En... En México... El día de... De ayer... Por si usted quiere entrar... A fondo... Dice que... Por último... Las... Presentes revoluciones... Árabes... El invierno estudiantil... Chileno... Los problemas... Que hubo el otro día... El pánico... Bursátil... Tienen con relación... Con este activismo... Solar... Dice... Y... Este... Nos enseña... Que los seres humanos... Tenemos que estar conscientes... Para poder ejercer nuestra libertad... En... En... En estos momentos... Y... Pues... Aunque le parezca... Fantástico... A algunas personas... Esto está... Basado... En datos... Históricos... Y presentes... De... La ciencia... Astronómica... La historia... Porque... Estimulan... Hacen... Muy activo... Al ser humano... Y... Bueno... Pues... Este... Eh... Da muchos... Da muchos... Tenemos a Obama... Y lo tenemos ya... Aquí en vivo... En... 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 Por allá... Sí... En el corredor... Sí... 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 Ya... Pero bueno... Yo creo que... Este... Podemos dejar aquí esto... Quien quiera buscar... Lo puede buscar... Ayer... En internet... Este... El artículo del doctor... Jan Meyer... De México... Y... Bueno... Pues es algo... Que explica... Muchas cosas... Que usted puede creer... O no creer... Pero... Bueno... Los que lo explicaron... No son... Tontos... Que digamos... Eh... Sí... Como dice aquí... El... 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 Se va a quedar... Eh... De ahora en adelante... Conduciendo este espacio... Sí... Entonces... Está aquí... Está en entrenamiento... Como dicen aquí... Está en training... Training... En training... Este... Está... Previamente... Para los amigos... Que viven en los Estados Unidos... Está... El presidente... De los Estados Unidos... Con su traje gris... Su corbata gris a rayas... Con blanco... Su bandera... En los Estados Unidos... Como es costumbre... Su perfecta camisa blanca... Que seguramente... Les mandan a hacer... Porque bueno... También los visten... Perfectamente... Por los cargos... Que... Como usted ve... No tienen una arruga... Ni... Ni la arruga esta... Ya sabe usted... Cómo se llama esta arruga... Que trae usted aquí... La arruga madre... No sabe... Pregúntele a un sastre... Se llama la arruga madre... Hay gente... Que se le hace una arruga... Aquí... En el saco... Se llama la arruga madre... En serio... No es broma... Usted nunca ha sido sastre... Tampoco... Yo nunca me he puesto... Un traje... Usted no se ha puesto... Un traje... Ni cuando se casó... Se casó... Traje de baño... Traje de baño... Traje de baño... Le dije... No... Un traje de baño... Bueno... Está hablando de... Brevemente... Que es información... Que mañana... Como dicen... Leerá usted en los diarios... A ver... Le ponemos un poquito de audio... Aquí... Dice que... Si el problema central... Es crear empleos... Es tiempo... Otra vez... De que se terminen... Los juegos... Políticos... En Washington... Que tienen... Frenada... La creación... De empleos... En los Estados Unidos... David Chauver... De la Cámara de Comercio... Y... Rich Trumka... De AFL-CIO... Dos organizaciones... Que no siempre... Se ve eye-to-eye... En las cosas... Porque... De acuerdo... O... Dice el... El presidente... Que hace un llamado... A los congresistas... Que para cuando regresen de sus vacaciones, que se pongan a trabajar en la aprobación de dos leyes, una que dejaron votada y se fueron de vacaciones, que tiene que ver con la Oficina Federal de Aviación de los Estados Unidos, que le platiqué hace días. Y también otra que tiene que ver con la construcción de nuevas autopistas y la reconstrucción de autopistas que tienen más de 50 años de uso en los Estados Unidos y requieren de una remodelación y volverlas a poner en condición. Hay muchos puentes muy viejos que tienen 50, 60 años, que están en uso, pero que los materiales pues tienen un límite y entonces la inversión es gigantesca. Por eso es que el problema de recortar es que se siguen preguntando todavía y eso que la comisión está trabajando en esto, la de los 12 miembros del Congreso, porque cada cosa que le cortan están causando un problema espantoso a un sector y están dejando a muchas personas, aparte del recorte, desempleados. Lo cual, como ya explicó uno de sus amigos economistas, ayer o antier, está, no, antier no, porque nos tenían fuera del aire los señores inspectores, por lo que ya expliqué, pero inspectores de obra pública, no van a acomodarlo a alguien. Y bueno, entonces, pues vuelve a insistir en que el trabajo es lo único que hará que este país vuelva a retomar el camino. Y también está diciendo el señor Obama, bueno, perdón, esto no lo dice él, aunque estoy escuchando lo que está diciendo, entonces hay cosas que me brinco porque no son así de gran trascendencia para en general. Pero con toda la, fíjese, como siempre, ¿no? Hay cosas que son malas y son buenas. Todo el problemón de las inundaciones inesperadas en la costa este, que ya hemos hablado, en los Estados Unidos, donde hay todavía más de 5 millones todavía de lugares donde no hay energía eléctrica. Imagínense el problemón, fábricas, casas, oficinas, computadoras, cosas básicas. El refrigerador, el refrigerador, con el calor que está haciendo, ¿verdad? O sea, es un problema. Los niños pequeños, las gentes mayores, o sea, ya es tanto que pasa así como hablar de, no, no se siente nada, ¿no? Como decía la señora D'Alessio, ¿no? Sí, como lo secuestraron, ay, no, lo encontraron colgado, ah, no, nada más lo destazaron. Ya se escucha como. Sí. Ya no siento nada contigo en la noticia. Qué impresionante. Pero tenemos que evitar, ¿no?, caer en eso, en esa complacencia, porque entonces sí, nos carga la... Ya apareció Lisette. ¿Dónde anda esta Lisette? ¿Por qué está tratando en pintarse? Sí. Si aparte no le hace falta mucho pintarse. Pues, que se... A lo mejor se pintó, pero de colores. Que se le acabó la pila a Lisette. Bueno, al teléfono. Al teléfono. Sí, porque a lo mejor no durmió bien, es por eso. Sí, no, no sé. Pero... ¿Por qué no le mandamos una pila? Pues, no sé, aquí se les va a ocurrir algo, porque esto de Aeroméxico, que no hemos acabado de comentar, que le interesa mucho a las personas, pero estábamos terminando algo que era lo... Ah, este es un dato interesante. Como hay tanta inundación, casas que se inundaron, sótanos, primeros pisos, casas que se inundaron hasta el techo, son las agrícolas, árboles destrozados, caídos, jardines, pavimentación, obra pública, escuelas, etc. Entonces, los economistas dicen, bueno, veámosle, aunque sea una cara buena a esta megatormenta, Irene. Porque esto va a generar empleo para todos aquellos que hacen trabajo de construcción, de plomería, de electricidad, de jardines, de agricultura, de pavimentación, etc. Entonces, por ejemplo, si un transformador se fastidió por la lluvia, si tienen que cambiar el transformador, toma ocho horas de trabajo. O sea, a un señor de la compañía de luz, ahí trepado con su canastita, que se mueve y con todo ese enorme cúmulo de electricidad, que si se le va el avión un segundo, se queda carbonizado. Bueno, ocho horas, es un dato interesante. Tenemos imágenes de la destrucción. Ah, sí, exactamente, aquí tenemos imágenes. Es que, bueno, hay personas incluso de edad que dicen, nunca he visto en toda mi vida un aguacero. Esa naturaleza. De este tamaño, en muchísimas, vean nada más. Nada más el camino. Bueno, esto es como calzar camarones en México, ¿no? No, es normal. Eso es normal. Es normal, es normal, ¿no? El Catepec. Esto es normal en el Catepec. Esto es normal en Chalco. Es normal, ¿no? Porque te empujó, se estacionó un microbus y como... Tal vez se pone para cambiar el asiento. Sí, esto es normal en la colonia condesa, es normal, ¿no? Cualquier lluviecita y ya no es cosa de empujarlo, ¿no? El tronco. Pero sí, la capacidad de asombro que mencionas es impresionante, de cómo ya pasó la noticia, ya, ¿qué importa? A lo que sigue. ¿Cómo hace esta casa? Sí, claro. Hasta los cimientos, ¿no? Cómo se levantó. Pero ve, ve, la cantidad de agua, todo esto inundado. Y eso que aquí no les llegó a... No les llegó tan fuerte. Tan arriba, pero aquí se ve el reflejo del agua. Sí, pero esas casas, como tú comentas, seguramente no tienen luz. No. Tienen agua. Y ya se les pudrieron, ya tienen todo el agua abajo. Y con el sistema constructivo de los Estados Unidos, que está muy ligado a la madera, aunque tienen un piso de... De concreto. De concreto. De bases de concreto. Pero, ¿no? Vean nomás. Bueno, aparte, qué maravilla, ¿no? Llegar a tu casa, abrir la llave y que salga agua. Tocar un botón y la luz. Y no las cosas que están viviendo millones, millones. Pero es que hay casas que quedaron absolutamente, pero paradas así de lado. Destruidas. Destruidas todas. Se acabaron. Se acabaron. Sí, casas que en vez de casas parecen lotes. Exacto, es nomás. Entonces, bueno, todo esto lo van a tener que arreglar personas. Miren la gasolinera. Le cayó ese señor Valero, ese Valero que es dueño de... ¡Uf! Sí. Es un mexicano que no podía decarse a la gasolina en México porque allá es del Estado. Y acá se hizo millonetas después de años. Este, y tiene su refinadora así, gasolinera y todo. ¿Verdad? Valero. Valero. Porque, pues, Copemex no está tan fácil de hacer cosas por la vía correcta. Miren nada más, la carretera esta, el puente sobre este río. Sí. ¿Cómo se lo está hallando? Las fábricas, miren nada más, la inundación. Es una cantidad de agua. Las cascadas. A lo bestia. Entonces, bueno, este, hay en concreto millones de personas que no pueden ir a la escuela, no pueden trabajar, no pueden comunicarse, no tienen teléfono, no tienen luz, no tienen internet. Este, los caminos van a tener que esperar mucho que se les reconstruyan, que absorba la tierra toda esta, esta agua, que en su momento dará un beneficio, por supuesto, por la humedad en la tierra, y la parte laboral, si le queremos encontrar, ¿no? Todas las manos de obra que se van a estar, que no van a ser todos los millones que no tienen, ven, ven esto. Sí, sí, sí. Nada más la calle esta. Se convirtió en un río. ¡Qué cosa! Y luego, en tantos estados que no ha llovido, o en tantos lugares, son los matices que tenemos que decir. Que es parte de lo que decía el doctor Meyer, ¿no? Que el clima se vuelve, y si lo vemos astronómicamente y lo vamos a, 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 este, a, a platicar astronómicamente, este, esto de, 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 que, que poca tensión se le pone, ¿no? Al tema de, de... Es que no estamos acabando el mundo, ¿no? Parece que no, pero sí. Sí, claro. Pero aparte está el tema del sol, porque ese sí no lo controlamos nosotros, ¿eh? Ese sí no lo controlamos nosotros, ¿no? Sí, 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 ¿no? Pero bueno, este es un repaso a, a esta situación de los daños que nos podemos pasar cincuenta horas aquí, son interminables, y de veras los sentimos muchísimo, muchísimo por todas las personas afectadas por esta espantosa circunstancia. Este, también, tenemos, ¿sigue usted en entrenamiento? No. O si tiene usted algo que hacer, pero usted no tiene que hacer, ¿no? No, yo... El banco lo abrió. Ah, ya lo abrieron, pero le mandan a su casa, a su computadora. Que trabajan las máquinas. Ve usted, ¿no? Sí, desde aquí desde aquí. Las bolsas, todo eso. Bueno, pues, este, otra cosita que pasó en México, otra cosita que... Bueno, este, es que seguimos viendo, de todos lados, ¿no? En Nueva Jersey, este, se está, hay una reducción de la inundación, pero son ríos, pero ríos, este, de los llamados, como es en inglés, rapids, ¿no? Los ríos estos. Sí, sí, sí. Que la gente le encanta ir en unas lanchas así. Los rápidos, sí. Los rápidos, ¿verdad? ¡No, hombre! Es que tenemos otra máquina de video que, entonces, estamos viendo... Si tenemos una televisión en el estudio, estamos viendo unas imágenes de CNN en vivo. Es, es, es... Pero... Terrible. En Nueva Jersey. Este, bueno. Bueno, este, le voy a comentar al público de Vivo en Vivo que la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Estela Damián, confirmó la muerte del auditor, de la Auditoría Superior de la Federación, Miguel Ángel Ortega, y la desaparición de Mario Arrasola, luego de que la Auditoría Superior de la Federación emitiera un comunicado al respecto, la diputada perredista confirmó la información y dice que Arrasola se encuentra desaparecido desde el 24 de agosto. Estábamos a 31. Ambos funcionarios se encontraban comisionados, comisionados, realizando auditorías correspondientes a la cuenta pública 2010 en un municipio que se llama Xicoténcatl, en el estado de Tamaulipas. Entonces, pensamos bien o mal, o fue el crimen organizado, o encontraron cosas irregulares en los números de las cuentas, a la mejor, dije a la mejor, ¿eh? A la mejor, en la cuenta pública de Tamaulipas, el año 2010, el hecho es que este par de señores auditores que envió a la Cámara, No aparecen. ¡Pum! Se desaparecieron. Muy extraño. Muy sospecho. Otra. Bueno, por cierto, el señor Obama, que continúa hablando, dice que existe ya el riesgo de que se pierda un millón más de empleos por la circunstancia. O sea que ya, por más que se quieran dar informaciones, ya se les acabó el repertorio. Entonces, también en su discurso esta mañana, dijo, se pueden perder un millón más todavía. ¿A usted le gusta el golf? A usted sí le gusta, ¿no? A usted me gusta el golf, el dieta, el... Bueno, pues, este, le entrevistaron, le preguntaron al señor Tigre Maderas. Sí. ¿Cómo es el inglés? Tiger Woods. Ah, perdón. Tiger Woods, el tigre de las maderas. El tigre de maderas. Le preguntaron que qué pasa con su técnica de golf y dice, he jugado mal. He jugado mal. Y luego le preguntaron, oiga, ¿y por qué ha estado jugando mal? Dice, bueno, pues es que después de lo que pasó, pues ya no he estado jugando bien. Todos nos acordamos lo que pasó, ¿no? Que el señor, no sé, él no es musulmán, ¿verdad? No, no sé. Bueno, es que su familia viene de Oceanía y todo eso, pero su papá en paz descanse. Pero el hecho es que, bueno, este, finalmente, pues comandaba con quien se dejaba y a la vez, así como el payasito de ese, ¿no? Que está en el alto. Estaba dando, bueno, a la hilacha. Tenía como diez pelotitas en el aire. Sí, sí, sí. Más la esposa y los niños, y el juego, y ser el top, o sea, el de arriba, pues estaba bien cargada la agenda, ¿no? Hacer todo eso. No, pero ahí jugaba bien. La bronca es cuando lo cachó la esposa, ahí fue donde empezó a... ¿Está usted queriendo decir que le daba energía? Le daba energía. Le daba energía. Bueno, para los golfistas es un consejo de otro golfista. Entonces... ¿Qué golfista era? Era doble golfista. Este, pues... Jugaba golf y también golfeaba, ¿no? El hecho es que, pues, finalmente, ya sabe usted la historia, ya la conocemos, y la señora se enojó y salió él, hecho, en su camioneta Cadillac, y en un lugar así muy bonito, precioso, arbolado, el pasto como de campo de golf, o sea, y se tuvo que llevar el árbol de la casa. Se le atravesó un árbol. Por eso, cuando pierde uno el control, hay que tratar de no perderlo, es difícil, ¿no? Sí. Y ahí fue donde se descubrió todo el pastel, que ya recordamos, y divorcio y todo lo demás, y desde entonces, pues, este... para los seguidores del golf, su... ¿A qué tiene usted? Oh, no. Oh, no. Su declaración de Obama... Obama. De Obama. De Tiger Woods. De Tigre Maderas, que... etcétera. Pero, fíjate que qué importante es cuando traes la mente clara, y estás haciendo las cosas bien, y traes un equilibrio en tu casa, en tu... Funcionas de una manera. Y ahorita que le cacharon todas sus cuestiones, que trae muchos problemas, ¿cómo le ha repercutido en el juego? Claro. Es como ley de vida, ¿no? Sí. Perdió el ritmo. Sí. Como ley de vida, la tranquilidad que traes aquí, de irte a acostar y decir, estoy tranquilo. Estoy en paz. Estoy en paz. Estoy en paz. ¿Cuánto puede costar? Y, sobre todo, en casos como este, que no estamos descubriendo nada, pero es muy cierto lo que dice aquí Pepe Hurtado, personas que no solamente son los problemas normales de la vida, ¿verdad? Que todos tenemos, pero cuando hay personas que en su escasa conciencia, pero conciencia al fin, saben que han hecho algo mal, como el caso de él, que estaba haciendo algo mal. Y, bueno, hay infinidad de cosas malas que hace mucha gente. Y, entonces, pierden el sueño, pierden la tranquilidad, pierden el ritmo. Y no importa el negocio en que estén. El señor estaba en el negocio del golf, porque ya a ese nivel, pues, también hay una parte del negocio muy importante. En millonaria, en dólares. Entonces, luego empiezan a ser que vamos a robarnos 10% de la mercancía de una fábrica, o vamos a arreglarnos para no sé qué, o me voy a robar no sé qué de la empresa, o de la escuela. Vamos a crear noticias como... O vamos a crear noticias falsas. Sí, 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 sí. Como si fueran de verdad, o vamos a robarnos parte del dinero de la empresa que nos dieron a cuidar. Y, pues, acaban mal. Tarde o temprano acaban mal. El poder y el éxito los vuelven locos. Y a veces parados, como dicen, un poder de... Sí, de un manquip. De un time, como dicen, una monedita. Sí, 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 sí. Se vuelven locos, claro. Sí, 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 sí. Pues, en Acapulco, en Acapulco, este, le quiero informar a usted que hay paro de labores de 400 maestros. Que yo no sé si la verdad causa un daño grave o no. Cuando paran 400 súbditos de Elba Primera. Lo digo por cómo han reprobado ellos en sus exámenes para ser maestros. Pero bueno, ha de ser mejor que te enseñen algo que nada, ¿no? Entonces, bueno, hay 400 maestros de primaria que pertenecen a 80 escuelas, que son 6 zonas escolares. Y los señores pararon, ¿sabe usted por qué se han hurtado? Pararon de continuar dando clases porque están hartos. ¿Adivine de qué? Yo no puedo creer que esto pase en Acapulco. Y usted seguramente... ¿Conoce usted Acapulco? Sí, 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 conozco el porto de Acapulco. Bueno, usted seguramente, a ver, ¿qué opina? Porque están cansados los maestros de que los estén amenazando. No, eso no pasa allá. ¿Tienes... pues... los extorsionan? Como si ganaran millón de dólares por minuto, ¿verdad? Y luego los secuestran. Entonces, ¿cómo pueden dar clases si te amenazan, te extorsionan y te secuestran? Entonces, como nadie les hizo caso, y doña... allá en el castillo de Elba Primera, no, hombre. Toma décadas que le den cita a uno, ¿verdad? Si se la dan. Bueno, pues el hecho es que dijeron, pues, pasemos paro. Y pobres niños de todas estas ochenta escuelas en Guerrero. Al fin que no importa en uno de los estados más avanzados de la República ir a la escuela. No, ¿para qué, verdad? No, pues es un asunto que no tiene mayor trascendencia. Pero finalmente, este... las autoridades educativas y de seguridad pública en Guerrero, ¿adivina usted qué se les ocurrió? Con una patrulla en la escuela. O escoltas a los policías... a los maestros. A los policías. Acordaron, reforzar los operativos. Que esa palabra para mí es como un hoyo negro, ¿no? Un operativo, yo ya no sé qué es. Bueno, reforzar los operativos, reforzar retenes, rondines, en el exterior de las escuelas, en el exterior de la Secretaría de Educación Pública en Chilpancingo. La señora Romero pidió a los maestros que regresen a trabajar a la escuela y no detengan la actividad, porque a través de la educación y la cultura es como se va a combatir la ignorancia. Eso ya lo sabíamos. O sea, a ver, si no pueden con la delincuencia esta organizada, ¿no? Las que nada más le andan dando sustitos a los casinos, pero no queríamos hacer nada. Hasta el jefe nos reclamó, nos reclamó el jefe. Ahorita vamos a lo último del casino este que no tiene. El casino royal. Este, el casino royal. Así que, bueno, esto es lo que pasa en Acapulco. Este, ¿nos vamos a Tijuana? Vámonos a Tijuana. Vamos a Tijuana. El gobierno municipal de Tijuana, aquel que tuvo el señor Hank Ron, el gobierno municipal de Tijuana inhabilitó a 11 funcionarios de la pasada administración por no presentar su declaración patrimonial e inició un procedimiento administrativo contra 68. El director de responsabilidades de la sindicatura, que tituló, ¿usted ha oído esto tan raro? El director de responsabilidades de la sindicatura del vigésimo ayuntamiento Jesús Antonio Chávez Hoyos. Casi se me acaba el pulmón. Si lo resumieron, a ver. ¿Qué título le pusieron? Bueno, pues... Si lo resumieron o no. Sí. Dio a conocer una lista con los nombres de los exfuncionarios que no cumplieron con la obligación a tiempo y en forma de entregar la lista de sus bienes, de su patrimonio. Yo creo que estaban tan ocupados que se les olvidó, ¿no? Sí, ha de ser eso. Luego, otra cosa de esas que no nos gustan, allá en San José, en Querétaro, la Procuraduría General de Justicia confirmó que José Noel Araujo, Policía Municipal, Policía Municipal, él trabajaba en Huimilpan, con H, Huimilpan. 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 Aquí sería. Huimilpan. Huimilpan. Bueno, pues ya hablando en serio, porque es serio, estaba pasado de copas y pasado de cocaína y pasado de marihuana. Por eso es que la aprobaron, ¿verdad? Sí, por eso traía su dosis, este, el que hablabas ayer de uso personal. Sí, sí, sí. No le dijeron que no se mezclara, no le dio las instrucciones. Sí, no. Entonces traía dosis de alcohol, de cocaína, de marihuana. Y entonces el señor Poli, de este municipio, ampliamente conocido en el mundo, atropelló a un pobre niño y lo mató. Imagínate. Imagínate. Qué bueno que tenemos policía musulmana porque este le cortan hasta... Sí, claro. Imagínate. No, 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 no. Bueno, pues esto es lo que sucedió ahí en Querétaro. Y bueno, pues el dictamen de la policía es que el policía este inepto, en paz, este... Bueno, no, este no se murió. El policía inepto que mató al niño, pues todo ocurrió porque rebasó en sentido contrario, en una zona que no era para dos coches. Y, pues, se dio un trancazo con otro automóvil y finalmente falleció este pobre niño por este señor. Al fin, hay que legalizar la coca, la marihuana y este... ¿Y cuál era la otra? Ya se me olvidó. Pero eran todas. Sí. ¿Y el alcohol? No, ese ya está. El alcohol ya está. Ah, este día no he podido hablar de la prohibición. Tenemos toda una historia de la prohibición. ¿Se acuerdan de la prohibición del alcohol? Entonces, pero... Sí, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Sí, claro. De cuando el whisky era contrabandeable. Exactamente. Los Kennedy y todo eso. Pero el punto es que, pues, aquí ocurrió por la misma circunstancia. Luego, allá en Mier, en este lugar geográfico, le informo que los miembros del ejército mexicano, pues, encontraron 1,900 kilos de marihuana en la ciudad de Mier. 1,900 kilos de marihuana. La cual era transportada en un tractocamión. Así lo dice la Defensa Nacional. El enervante, dice la Secretaría, había servido para elaborar 962,500 dosis. Casi un millón de dosis iban a hacer. Para producir. Y a vender, y a reproducir, y a enfermar, y a convulsionar, y a volver adictos a personas. Entonces, pues, qué bueno por la Defensa Nacional, que logró detener y quedarse con... Llegó el correo. Ah, espérate. ¡Ring! Llegó el correo. Sí. Entonces, este, pues, esta es la situación. Y un millón de dosis, de las que aprobaron, de las individuales en la ley, el Senado, es lo que hubieran hecho si se comercializa este asunto. Sí. Este, bueno, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Día Internacional de la Solidaridad. Por eso le agradezco que esté usted solidariamente. Solidariamente con usted. El rato que nos queda aquí ya para terminar de informar desde las siete de la mañana. Muchas gracias por ser tan solidario. Soy ahorita, el día de hoy fui solidario. Le tengo otra, pero, pues, es el calendario, ¿verdad? A ver. Es el Día de la Celebración de las Bolas de Fuego. Esto es en Nejapa. En Nejapa. En Nejapa. En Nejapa, sí. Celebración del Día de las Bolas de Fuego. En Nejapa. Y en el Santoral, hoy es el santo de San Ramón. Ajá. ¡Ah! Pues que este no es el que dicen que es el dueño, según los documentos, el dueño, el dueño. Del casino. Del casino. Del casino royal. Que nadie sabe, nadie supo. Yo. A ver, si usted encuentra algo perdido, imagínese que hay un dólar en el piso. Ajá. Llega usted el domingo aquí. No hay nadie, ¿eh? No, no estamos. Llega usted el domingo. Un dólar. O en la banqueta, allá afuera. En la banqueta. Llega usted esa escuela. Un dólar. A ver. Oiga, señor, señor. Este dólar es suyo. No. Oiga, Poli. Es... No. No es bien. Oiga, señorita. Oiga, usted que viene de la... No, no es... No es suyo. O sea, sepa usted media hora. Ni de nadie es el dólar. ¿Sí se va? ¿No? Me lo quedó, ¿verdad? Bueno, pues... Bueno, ¿se lo quedó? Sí. Bueno, ahí voy. Se quedó. Entonces, como el casino royal no es de nadie, se me está ocurriendo darme un brinco hoy. Y encontrártelo. Y que me lo... Ir con un notario y que me lo ponga mi nombre. Contrártelo, sí. Bueno, voy a poner otra cosa ahí, pero no en casino. No es de nadie. Sí, sí. No es de nadie. Vamos a saludar al licenciado Juan Iván Peña. El licenciado Juan Iván Peña está en la capital mexicana. Él es uno de los representantes del Sindicato de Sobrecargos de Mexicana de Aviación. Desgraciadamente, Lisette tuvo que salir más temprano. Y, bueno, ya hablaremos otro día con ella, lo cual, por favor, no obsta. Al contrario, agradecerle al licenciado Peña que tome la comunicación de nuestro programa desde los Estados Unidos de Norteamérica, Vivo en Vivo. Él es al abogado de la empresa Integrare Consultores. Integrare Consultores, que es coordinador de asesores, José Camacho. Lisado Peña, ¿cómo está? Muy buenos días. Con una aclaración, yo soy abogado, don José, del Sindicato en el Concurso Mercantil de Mexicana. Y fui coordinador de asesores de Manuel Camacho Solís. Yo creo que esa es la nota que te pasaron. Ah, sí, es que... Y estoy asesorando para responder cualquier duda que tu auditerio tenga sobre el tema de Mexicana de Aviación. Sí. Bueno, le agradezco mucho que me lo aclare porque, por alguna cosa fantasmal, este, aquí me dijeron que era coordinador de asesores de José Camacho, y yo decía, ¿quién será José Camacho? Sí, era, es Manuel Camacho Solís. Pero bueno, gracias por aclararlo, ¿eh? No, del contrario. Más vale aclarar las cosas que taparlas. Así que, gracias. Nada más le pido si me hablo un poquito más fuerte porque luego ya sabe usted esto de las líneas. Muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado, la pregunta esencial es, estamos terminando el mes de agosto del año 11, ¿cuánto tiempo lleva Parada Mexicana de Aviación? ¿Y cómo está la situación hoy? Lleva 367 días desde que Mexicana dejó de volar, y la situación hoy, lamentablemente, no ha variado mucho en los últimos seis meses. Estamos frente a un conciliador que ha logrado acuerdos para que el juez extienda el plazo, para que no se declare la quiebra de Mexicana. En ese plazo que el conciliador logró alcanzar, está buscando, no en lenguaje jurídico, sino en lenguaje llano, está buscando que los inversionistas no estén en el capital para que puedan adquirir la empresa, pagar los pasivos y que reinicie operación. Sí. Hay tres inversionistas destacados, Altos Pro, Iván Barona, Altos Pro, Iván Barona, y, para mencionar el nombre del tercero. Pero el asunto es que ninguno de los tres ha podido hacer llegar el dinero suficiente como para demostrar que tiene con que cubrir los pasivos y lograr que Mexicana esté. Esto es, estamos en un estándar cero, el tiempo ha corrido, llevan ocho mil trabajadores sin empleo un año, un año o dos días, y la situación no parece que tenga ni mejoría ni rondo claro. Licenciado Peña, reiterando lo que está usted diciéndonos, porque no es culpa suya, pero la línea de comunicación se está portando no muy bien. O sea que la línea tiene, Mexicana de Aversión, tiene un año y dos días parada. Es correcto, tiene un año y dos días sin volar. Sin volar, sí, 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 claro, claro. Parada, pues, una línea aérea, así le digo, pero tiene usted razón. O sea, un año, dos días sin volar. Y hay ocho mil trabajadores que no están trabajando. ¿De qué están viviendo? Más grave aún, déjate, explico este detalle porque es muy importante. A ver. Más grave aún, no pueden ser considerados desempleados, lo que les impide tener acceso a su liquidación de ley. Están en un limbo jurídico. Ni están desempleados ni cobran, entonces están en el peor de los mundos. Dios mío. O sea que no están desempleados porque están contratados por Mexicana. No pueden cobrar porque la línea está parada. Y entonces tampoco pueden cobrar como gente que se retira, etcétera, jubila o lo que sea, porque siguen empleados esperando que se arregle el asunto. Y como dice usted, están en un limbo jurídico. Es exacto. Es exacto. Sí. Ahora, yo quisiera que me pudiera usted explicar, por favor, al público de Vivo en Vivo, cómo hay tres personas, porque el día que hablé con Lisset, me comentó otros interesados. Y me dijo que también no habían podido mostrar que, aparte de las ganas de comprar mexicana, que tenían el dinero. Entonces, meses después, ahora que tengo el gusto de hablar con usted, licenciado Peña, pues me dice que hay tres interesados, pero que no pueden demostrar que tienen el dinero. No es tan simple como demostrar si traigo mil pesos en la cartera o no. Cuando se trata de cantidades de 250 millones de dólares base, que es lo que ellos tienen que demostrar, necesitan que este dinero no solamente esté garantizado, o sea, no solamente necesitan demostrar que tienen un crédito por esa cantidad, sino que tienen la capacidad de confrontar el tipo de deuda que Mexicana tiene. Recordemos que Mexicana tiene 26 mil acreedores. A ver, espera, perdón, nada más para ir. Tiene 26 mil acreedores mexicana de aviación. Repito la situación, 26 mil 270 acreedores, es correcto. 26 mil 270 acreedores, que imagino son todas las entidades que le han prestado bienes y servicios, etcétera, a Mexicana, y que no les han podido pagar los señores de Mexicana. Bueno, cerca de 11 mil son personas físicas que compraron boletos y ya no pudieron utilizarlos. La cifra se infla por un importante número de personas físicas, pero efectivamente el resto son personas morales ante los cuales Mexicana tiene que evitar deuda vigente y no ha cubierto. Es correcto. Entonces hay 11 mil personas que compraron boleto y que Mexicana no les puede reembolsar el valor de su boleto. Y el resto, que pues vienen siendo unas, ¿qué? 15 mil, algo así, más o menos. Más o menos, sí. Son proveedores de bienes y servicios, etcétera, de Mexicana de Aviación que no pueden cobrar. Es correcto. Bien. Ahora, este, quiere decir que, vamos a pensar que yo le digo ahorita, quiero comprar Mexicana, licenciado. ¿Usted qué sería lo primero que me pediría? Que demostra usted que tiene la capacidad de cubrirle a los acreedores, incluyendo a los trabajadores, el pasivo laboral contingente, y garantizar, además, los primeros seis meses de operación. Este es, digamos, el triple componente. Paga lo que debes, hágale a tu gente y garantiza que tienes con qué chamba andar a la compañía. Bueno. Estos son los tres mecanismos que me tendría que garantizar. Pero una cosa es lo que le pediría y otra cosa es cómo tiene que hacerlo. Sí. ¿Qué implica su grado de dificultad, don José? Sí. Ahora, a ver, nada más para explicar estos tres puntos. ¿Cuánto le debe, o sea, cuánto le tengo que pagar, yo que quiero comprar Mexicana, cuánto le tengo que pagar en dinero a los acreedores de Mexicana? Alrededor de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares a los 26,270 acreedores. Es correcto. ¿Perdón? Sí, es correcto. Bien, 120 millones de dólares que hay que poner sobre la mesa ya. Número dos, le tengo que pagar a... A los trabajadores su gasto contingente, digamos, aparte jubilaciones y aparte todo el gasto laboral. Hay que pagar lo que se debe, el año que se debe y la lana para empezar a volar. Exacto. O sea, todo el tiempo que los han tenido parados sin pagar, listos para trabajar, más aparte los que se quieran jubilar y prestaciones. ¿Eso cuánto es? Es un componente variable, pero la cifra que se ha calculado, digamos, si el acuerdo de los sindicatos se mantiene, sería de alrededor de los 90 millones de dólares. 90 millones de dólares más o menos para eso. Y el tercero, seis meses de garantía que tengo que poner sobre la mesa para demostrar que puedo operar la empresa hasta que, como dicen, aunque sea línea, para que el negocio empiece a volar por sí solo. Así es, que es gasolinas, mantenimientos, en fin, lo que el negocio de suyo implica para poder operar, ¿no? ¿Y cuánto dinero quieren por eso? Pues el restante ya, sume de 250 millones y nada, como treinta y tantos millones, don José. Treinta y tantos, ok, bien. Bueno, total son 250 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, devaluados, pero eso es lo que hay que pagar. Bueno, no, pues sí, pues usted lo sabe, ¿verdad? Que se han devaluado, pero bueno, es otro boleto, ¿verdad? Ahora, perdón la inocencia, pero ya sabe usted que es una de mis características, pero, ¿por qué razón será tan difícil encontrar en un mundo donde hay gente que tiene mucho dinero, donde hay posibilidad de sociedad con otros, en un negocio que, pues tiene clientes, los ha tenido, y ahí están esperando que vuelen, tiene usted el personal, tiene usted aviones, algunos... Me decía Lisette que tenían, si no me equivoco, tres o seis aviones y los demás eran rentados. Nueve aviones propios y los demás rentados. O sea, ¿no había aviones propios? Sí, nueve, nueve. Ah, nueve propios y los demás eran rentados. Cuesta que es muy común en el negocio de la aviación, esto no es atípico, ¿eh? Sí, sí, y total me dijo, si me acuerdo, que eran como sesenta y tantos aviones. Es correcto, sí. Bueno, bien, pues sesenta y X aviones. Siete. Sesenta y siete aviones, la flota de Mexicana. Bien, ahora, en un mundo, como decía el señor Salinas de Gortari, globalizado, con tantos fondos de inversión, con tantos ricos que tenemos, aunque sea el 1% de la población mexicana, con tantos ricos que hay en tantos lugares, bla, 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 porque el dinero, ya sabe usted, que no se pierde, simplemente cambia de posesión y propiedad, ¿verdad? Lo perderá usted, pero alguien lo gana. ¿Por qué no encuentran 250 millones de dólares? Yo dividiría en tres partes el problema, don Cero. Tres razones. Escribí un documento que me parece ilustrativo y válido. A ver. Lo primero tiene que ver con que Mexicana de Aviación no es una empresa rentable en términos lineales. Esto es, si usted es un inversionista tradicional y quiere ver su dinero retornado, se enfrenta a varias particularidades del negocio. La primera es una concesión federal sujeta a regulaciones especiales, lo cual implica que usted pueda invertir el dinero y las regulaciones, tanto fiscales como técnicas, le impedían volar, porque hasta que no continúa la compañía, no puede pasar estos exámenes de admisión. Entonces, un poco es una oferta con un grado de ceguera. No sé si hasta ahí me comprende. A ver, un poquito por la línea, pero por eso repito. O sea, la empresa no es rentable hoy por hoy. Y no es rentable... Sí. No es rentable porque es una concesión que da el gobierno y hay una serie de reglamentaciones, de condiciones que también impone el gobierno y quizás alguien más. ¿Y eso le hace, si entendí bien, que no sea rentable? No, hace que usted invierta los 250 millones de dólares y esto no implique de suyo que ya va a despegar, sino que todavía tiene que pasar los exámenes del gobierno. Y ya no compra su derecho al examen de admisión. Esto es muy importante. Bien, bien. O sea, tengo que poner los 250 millones de dólares y luego tengo que ir con el gobierno, que es comunicaciones y transportes, para que me autoricen, pasando algunos exámenes, que a lo mejor me puede usted contar cuáles, me autoricen a mí, que soy la persona adecuada, que tengo el dinero, eso ya lo demostré, y que puedo ser el nuevo, vamos a decir, concesionario de mexicana de aviación. Más grave aún. También tiene usted que ir ante la Secretaría de Hacienda y acordar el pasivo fiscal específico, para ver, porque no le van a poder hacer descuentos en el pasivo fiscal hasta que no haya quien dé la carga. Entonces, no solo es comunicaciones y transportes que tiene su grado de dificultad técnica importante, sino también económica, porque una vez que usted dice, yo soy mexicana de aviación, ergo, tengo que sentarme con Hacienda para saber de qué tamaño es el boquete fiscal, que ese es un tema también con su carga para el inversionista. O sea, ¿el dinero de Hacienda no está incluido en los 250? No sabemos el monto exacto, porque Hacienda tiene capacidad de hacer descuentos o hacer negociaciones, pero necesariamente tiene que sentarse con alguien, no puede hacerlo con el conciliador. Tiene que haber un sujeto de crédito fiscal para poder negociar. Entonces, es otro boquete. Ah, ok. O sea, ¿eso quiere decir que se requiere dinero para pagar a lo que se llegue con Hacienda? O sea, ¿más dinero? Aunque Hacienda se ponga de modo que seguramente se ponga la vida, damos plazo, ¿no? De todas maneras, ahí hay otro boquete que no se puede determinar en este momento jurídicamente para el inversionista. Y no es una cuestión de voluntad de Hacienda. Hacienda tiene toda la voluntad. Es una cuestión de imposibilidad legal, porque Hacienda no puede negociar contra nadie. No, yo lo entiendo. Tiene que negociar con alguien, ¿no? Sí, claro, yo entiendo. Si no hay un comprador que dé los pasos, pues Hacienda no puede sentarse a negociar. Me debes tanto de impuestos y te voy a perdonar tanto o me lo pagas a tanto o lo que sea. Lo entiendo. Pero yo también pienso, a ver, ¿está usted de acuerdo, licenciado Peña? Que yo, Hacienda, teniendo una empresa del tamaño de mexicana y sobre todo el servicio, ¿verdad? ¿Debo de llevar algún expediente en alguno de mis miles de trabajadores al servicio del Estado que vaya llevando las cuentas al día por si yo, el doctor Cordero, le digo a mi secretario, oye, mándame el expediente hasta este día 31. Quiero saber cuál es el monto de lo que Mexicana nos debe a nosotros en Hacienda. No se puede, don José. ¿Por qué? Porque le recuerdo a usted que los derechos fiscales tienen tasas múltiples y son tasas regulatorias. Esto es, el monto de lo adeudado a Hacienda puede calcularse de manera gruesa, con certeza, como usted lo dice. Pero luego tenemos descuentos fiscales, cargas fiscales, proyecciones fiscales, porque Hacienda, su política de estímulos, puede lograr negociaciones de transferencia y demás. Si usted me dijera, hazme un corte, el corte perdería validez en cuanto dijera, por ejemplo, un inversionista, para que usted me entienda bien. Yo no traigo 250, traigo 400 millones y quiero liquidar todo. O sea, un descuentote, ¿no? Pero si yo dice, yo traigo 260, ¿no? Entonces, ay, joder, la transacción, a lo mejor el monto crece, pero te doy facilidades. No son montos cuadrados, ¿no? No es una operación que tenga que ver con una tienda de esquina donde me da 28 pesos. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Tiene que ver con cargas fiscales múltiples. Yo entiendo que hay que negociar con Hacienda, eso sí lo entiendo. Pero... Lo que no es determinable legalmente es el monto, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que el tamaño del sapo es la pedrada, ¿para que me entiendas? Sí, sí, entiendo de sapos. Pero déjeme decirle. Por favor. O sea, si escucha que lo hizo, mi pregunta es, yo, el secretario, solito en mi escritorio, por la razón que quiera, quiero saber que me digan mis muchos trabajadores cuánto es lo que de acuerdo a la tabla estricta o las tablas estrictas, cuánto me debe en un año y dos días de no trabajar y quizás del pasado, cuánto me debe a mi Hacienda mexicana. Ojalá y no hagan eso porque vuelven inviable la empresa. Bueno, pero no podemos... Si aplicaran la tabla rasa que usted señala, la carga fiscal volvería inviable la empresa. No, yo no digo que se lo cobren, licenciado. Pero el secretario de Hacienda... Desde luego el secretario puede tener estimaciones muy cercanas a la realidad. Por supuesto que sí. Bueno, eso es lo que... O sea, por eso le hago la pregunta. Le digo, bueno, y pongo el papel del secretario, porque pues ya queda más claro. O sea, yo secretario, quiero saber... Eso es muy aparte, si lo hace inviable o no. Ese es otro paso. Quiero saber cuánto debe mexicana para que pueda decir el secretario, solito, para que él se lo diga a sí mismo. Oye, mexicana me debe, y voy a inventar, 100 millones de dólares de impuestos apegado a las tablas. Si, en un aproximado, en un más menos. Sí, lo que pasa es que él... Sí, digo, sí, lo que pasa es que la figura del concurso mercantil no le permite hacer el esto. Es una figura precisamente diseñada para proteger a la empresa hasta en tanto queda resuelta la etapa conciliatoria. O sea, la ley del concurso mercantil está prevista para que nada de esto ocurra, para que ni Hacienda ni nadie le encaje el diente a ninguna empresa que esté bajo esta figura hasta que no haya una conciliación. Lo sé. Entonces, diríamos, abogados, ipso yure está encapsulado este procedimiento que usted dice. Bueno... El secretario puede hacer las estimaciones que crea pertinentes que no tendrán validez alguna hasta en tanto se declare la quiebra o en su defecto termine la etapa de conciliación del concurso mercantil. Bueno, mire, entiendo su punto, aunque no lo crea, pero si declaran la quiebra, pues es otro panorama. Si aparece... Ya no muy lejano, ¿eh? Sí, ya no muy lejano. De acuerdo. Ahorita hablamos de eso. Pero si aparece... Ya aparecí yo que quiero comprarla en este ejercicio, entonces, para que se siente el secretario o a quien mande a negociar conmigo los impuestos que se han de deber, pues me tiene que poner una cifra en la mesa, aunque sea para negociar. Claro, por eso es tan importante lo que le estoy diciendo. Ya se puso usted donde yo quería. En los zapatos del comprador. Exacto. Imagínese usted la bronca que tiene enfrente. Primero saqué 250 millones de dólares. Sí. Y luego ahí viene Hacienda. Y además me quitan el caparazón, me quitan la concha del concurso mercantil que me protegía de los acreedores. Por eso... Dejan solo frente a todos los acreedores. Ahí es donde están los inversionistas. Por eso no es tan fácil decir se transfieren 250 millones de dólares. Porque están un poco en terreno incierto, don José. Creo que ya tiene usted el pulso de lo que los inversionistas traen. Bueno, bueno, bueno. De acuerdo. En eso no... Con todo respeto, pero creo que sí se debe de saber, y se puede saber, pero bueno, vamos a dejarlo. Todos en Hacienda, lo dejamos en interrogación. ¿A quién más le tenemos que... ¿A quién hay que ir a visitar? Porque acuérdense que yo tengo 60 mil billones de dólares, entonces no me asustan el dinero que me cobre Hacienda. Para que, en el ejemplo, no se preocupe usted, tengo toda la lana. Usted es Bill Gates, pues ahora tiene que sentarse con los sindicatos. Ya después de que todo esto pasó, tiene que sentarse con los sindicatos y determinar en el proceso final, no en el conciliatorio, de qué tamaño es la bronca de las jubilaciones, de qué tamaño son los derechos laborales. Que los sindicatos han sido terriblemente sujetos a la buena voluntad, y eso han logrado hacer que sus trabajadores se mantengan en una línea de conciliación. Pero recordemos que muchos de los derechos de los trabajadores no son colectivos, que son los que manejan los sindicatos, sino individuales. Entonces, de repente, empiezan a demandarme porque ya no le hacen caso a su sindicato, y esas demandas van a proceder, lo que puede hacer crecer el monto de la deuda. Entonces, a lo mejor, de los 90 que me dijo, a rato andábamos hablando por inventar, digo, con responsabilidad de 150. Entonces... Es posible precisamente o más. O más. Pero bueno, usted ya se acuerda que tengo... Le gané al ingeniero Slim. O sea que no se preocupe por eso. No hay problema. Hasta le presto a él. Entonces... Correcto. Bueno, a lo que quiero llegar, y no es por juego, es a tener una idea de por qué, en el fondo, fondo, finalmente, o todos los porqués, no podemos resolver este problema. porque de alguna manera, pues es una especie... No, no es una especie, es una prueba que le pone a muchas personas la vida y la realidad y estamos aquí para resolver problemas, no para jugar. Si usted me pregunta mi opinión, que no lo ha hecho, solamente me ha hecho productor técnico, una que debería decirle es que hay toda la voluntad en las partes. A ver... Todo el mundo en Mexicana ha jugado a tratar de ganar, pero la pinola cae y cae, lo decía el Ijec en su documento, en todos pierden, porque al final se declaró un concurso mercantil en una concesión federal, cosa que no había ocurrido. Acuérdese usted que estábamos acostumbrados a los famosos rescates. Entonces, abrimos una puerta que no se había abierto. Cuando yo declaro un concurso mercantil en una empresa privada, la naturaleza es totalmente distinta porque yo contengo los pasivos, negocio la carga fiscal y veo si mi punto de equilibrio es viable o no. Pero aquí, Mexicana es una institución. Entonces, las cargas, los compromisos, las posibilidades, muchos de los activos mexicanos son activos me refiero a los eflueros, la marca, que finalmente ya que estos números sobre números pues pueden valer todo o pueden valer nada. Entonces, estamos en una puerta abierta en un escenario que no se ha dado, un escenario típico. Bueno, entonces, como todo está en contra de todo, entonces, para que no diga que no le pregunto, a ver, dígame dónde está la salida más realista si se dan las condiciones, porque la otra es, pues, perdón el ejemplo, pues, llamar a estos señores que andan asustando gente y que le prendan cerillo a lo que queda de Mexicana. La salida está en una suerte de garantía institucional, yo diría que hubiera fondos públicos no dedicados a Mexicana, pero sí como garante para que en el cúmulo de paseos, porque además, perdóneme que le diga, pero infortunadamente ni Avanza Capital, ni Altus Pro, ni Iván Barona, son Carlos Esbigo, son empresarios medios que están haciendo esfuerzos enormes por juntar la cantidad base. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Si tuviéramos al gran inversionista, pues, como quiera, nos arreglábamos, pero ese escenario no existe. Estos tres que han dado la cara, pues, apenas les anda alcanzando, ¿no? Entonces, si no hay más voluntad institucional, o sea, no hay más garantías para tratar de controlar los pasivos atingentes que pudieran venirse una vez declarado o terminado el concurso mercantil y ganador alguno de los empresarios, pues, con mucha dificultad esto va a despegar. Ahora, licenciado, este, aparte de de lo que me di usted de los los tres empresarios no tan ricos, vamos a decir, que quieren entrarle, ¿qué no importa también que sepan del negocio de la aviación? Yo le voy a contestar dos cosas. Sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque ahí sí, mexicano tiene, yo creo, al personal más capacitado y tiene, por ejemplo, a los pilotos sindicalizados, pues, una línea aérea, pues, son sus pilotos y sus sobrecargos y su personal de tierra y el de mexicana es de excelencia, de excelencia verdadera. Entonces, de hecho, es el único estangar certificado para poder dar servicio a aeronías internacionales y demás. Eso a mí no me preocuparía, porque la gente de mexicana, la que está ahí al pie del cañón, con la camiseta puesta, le entiende bien al negocio. Si usted se lo suelta, ellos lo sacan, ¿no? Como lo hicieron con Gastón Azcárraga, que no sabía del negocio. Lo que hay que poner ahorita es lana. Sí, ¿pero qué pasó? Porque tiene usted ocho mil cuadros capacitados. Sí. La parte de administración de la empresa, esa administración dura, digamos, la parte de empleados de confianza, no tiene que ver con la operación de la empresa. Bueno. Entonces, los leales, los leales, los que pueden jalar, ahí están y ahí siguen. Y es un activo de estos intangibles que yo le comentaba. Sí. Entiendo su punto, licenciado. Pero, también, a ver, ¿está usted de acuerdo que hay mucha gente que tiene el dinero? No estoy hablando mexicana, hablo de un concepto. Hay gente que tiene dinero, hay gente que puede ir a comprar una gran tienda, una línea de barcos, un ferrocarril, pero no tiene las cosas que se requieren en la cabeza para poder tener una idea clara de qué hacer con toda esta estructura de negocio, aunque tenga yo ocho mil empleados. Finalmente, el que toma la decisión y atraviesa la firma soy yo. Entonces, si soy una persona que vengo del sector de, no sé, construir casas o lo que se le ocurra a usted, yo no creo que sea un asunto de poca importancia el que yo no tenga la experiencia y muchas cosas para entenderle a ese negocio. infortunadamente en México no hay empresarios de aviación, don José. ¿Cómo que no? Estamos en un país donde las líneas aéreas están vinculadas al sector público, donde los cuadros de desarrollo de dicho subsector estaban vinculados a estas empresas y donde, pues no me va usted a decir quién en México tiene esa experiencia, las líneas aéreas nuevas son de grupos financieros y les ha ido bien. Pero sobre todo juega el corazón, le voy a contar una anécdota rápida. Cuando yo le decía mamá, mamá no me quieres, ella me decía no, te adoro, porque para soportarte solo amándote. Es un proceso de aviación. Si usted no quiere estar en el negocio de la aviación, va a ser un dolor de cabeza terrible porque si se pone a especular con esos 250 millones de dólares, su retorno de inversión va a ser mucho más rápido, don José. Eso es inequívoco. Pero sí estamos de acuerdo, creo, en que es importante el que quien maneje el negocio que sea, como usted el suyo, es una persona que tiene que tener conocimientos y tener la pasión, el interés y el aguante, aguante personal y aguante económico para sacar el negocio adelante. Acaba usted escribió el empresario que necesitamos. Alguien que aguante todas estas personas para volver loco cualquiera. Ahora, le voy a poner uno. Y consta que no hable a nombre de él, porque no hace falta que yo le hable a usted en nombre de él. Ahí tiene usted, por ejemplo, a Miguel Alemán. Miguel Alemán puso una línea hasta donde C y C directo D va caminando bien. dos, hizo una mega inversión. Tres, se queja de que lo maltratan por todos lados en comunicaciones y transportes y que no lo pelan. Cuatro, el personal que tiene lo tomó de las líneas estas, mexicana y aeroméxico, gente de edad todavía, vamos a decir, productiva, pero jubilada, con mucha experiencia y mucha gente está volando que en su vida se imaginó volar por ese precio que a veces le cuesta más caro en un autobús irse a Tijuana. Miguel Alemán, por razones históricas, que a lo mejor usted seguramente recordará, no sé cuantos años tenga, ni le voy a preguntar, pero, bueno, tuvieron Aeroméxico hace muchísimos años, muchos años, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tiene usted a un señor que sabe. Sí, pero él está construyendo su propio espacio de negocio y no está interesado en mexicana. O sea, digamos, créanme usted que está colocado hasta debajo de las piedras quien le quiera entrar, no hay interlocución que no se haya intentado. Pero me dijo usted que no había nadie. Los secretarios de comunicaciones y transportes le han echado los kilos al tema, o sea, no ha sido falta de buscar a la gente, de buscar la inversión, sino que una vez que te invito a la fiesta, está tan complicado el boleto de entrada y el disfraz que te pones y la hora a la que llega, que se van reduciendo los márgenes. Y no es un asunto de voluntarios, es un asunto de ley, dice que el gobierno no puede saltar. Bueno, mire, eso de las leyes con todo respeto en plan amistoso. Por lo menos a mí ya no me la pegan el asunto de las leyes, a mí no me la pegan. Pero se trata de inversiones públicas financieras, se tratará de lo que usted quiera. El asunto es que las reglamentaciones no son hechas por Dios, son hechas por humanos. Y si los humanos lo que quieren es complicar la vida para que las cosas no se den, le van a hacer todas las reglamentaciones más difíciles y nunca va a llegar usted ni yo. Pero si lo que... Pero eso sí no está pasando. O sea, si usted me dice que está haciendo un discurso escalado y comunicaciones, no quiere, eso no es cierto. Ellos están de hecho el tiempo completo muchas veces a la hora que se les cita poniendo a su personal para echarle ganas a las juntas. Entonces, ¿por qué tanta reglamentación? Porque no hay márgenes. Si usted me dijera aquí está el capital, yo le garantizo que le echan a volar. Bueno, pero le pregunto, usted me dijo que había muchas reglamentaciones y cosas. Las PAY están vigentes. Bueno, bien. Pero si los... Y yo no estoy diciendo que dejen volar los aviones con un ala, por poner un ejemplo excesivo. Lo que estoy diciendo es que no se pongan en un plan excesivo burocrático que impida que alguien que tenga el dinero, tenga el conocimiento y que le quiera entrar, no se la hagan de tos. No están en ese plan. Yo se lo garantizo porque soy detectivo a muchas reuniones. Esa no es la actitud del gobierno. El problema es que no hay ese alguien. Ese sí es el problema. ¿Y cómo le hizo el de Aeroméxico que pusieron? Ya me perdí. ¿A qué se refiere, don José? Pues hay un señor empresario que hasta donde yo sé, usted corríjame, es el presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico y que yo sepa no estaba en el negocio de los aviones. Yo no tengo información específica sobre eso y no me atrevería a emitir una opinión sobre Aeroméxico. Nada más le sugiero en lo personal que investigue, cosa que usted hará lo que guste, yo no soy su jefe, investigue usted quién es el señor y cuál es su experiencia en materia de aviación para que tenga una idea de lo que le estoy diciendo y ahí está al frente del Consejo de Administración de esa empresa. Nada más, hasta ahí llego. Investíguelo usted por su cuenta, por curiosidad, por aquello de que debe de saber mucho. Ahora, por el otro lado, hay gente, como uno que le acabo de decir, que yo creo que sí le interesa y ya probó que sabe cuando fue dueño de Aeroméxico hace mil años y ahora con esta empresa que está funcionándole. Bueno. Oiga, pero hasta donde dice Miguel Alemán no ha hecho ninguna oferta sobre mexicana. No la ha hecho, es cierto, el que yo sepa no la ha hecho, pero también sé otras cosas, sé otras cosas de cómo no ha sido muy bien tratado que digamos desde... Dígale usted que lo haga y verá que lo tratan bien. Le voy a hablar, le voy a decir... Le voy a hablar... Estoy interesado en mexicana, le resolvería muchas cosas a mucha gente. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Él es un hombre muy prestigiado. Ya sí, lo sé. Pero le voy a poner un ejemplo para ir terminando. México necesita tener un par de satélites en el cinturón satelital que existe en el mundo donde hay X lugares nada más porque no caben más satélites por razones que no nos vamos a meter que serían muy técnicas. No tiene caso. Bueno, ese señor en tiempos del señor Fox entró al concurso para poder conseguir la concesión, el permiso como quiera usted llamarle y se lo digo directito de él, para poder poner los dos satélites que se requieren para telefonía, para infinidad de datos que no podemos usar en México, para inteligencia militar, ojo, para inteligencia militar, y no se la estoy inventando yo, etc. Ganó la licitación, ahí está, en los documentos, la ganó. Y el señor Fox nada más porque dijo se suspende y lo dejó volando con los satélites comprados y todo en California. Y no lo leí en el periódico, ¿eh? Y luego, en la actualidad, tampoco le han querido hacer caso cuando el país lo requiere, no usted ni yo, el país lo requiere, por razones que no hace falta explicar. Y la decisión ha sido posponer y posponer, estamos a punto de perder, se nos acabe la vida de los satélites que tenemos, estamos a punto de perder entonces las posiciones que México ya le costó mucho trabajo tener en esta convención mundial donde están todos los satélites orbitando la tierra y simple y sencillamente al grado, fíjese nada más hasta donde llegamos, ¿ya? Que para hacerle la vida difícil a alguien que entre y conste que es un alguien que que tiene todo el dinero y las relaciones. Lo mandaron a Toluca. En Toluca lo mandaron hasta la esquina de esa terminal de camiones que la convirtieron en aeropuerto. No le dieron lugar para sus pasajeros para que se sentaran cuando fueran a presentar su boleto y les dieran su pase de abordaje, etc. No le dieron. Luego le mandaron sus autobuses hasta el final para que la gente se moje, camine, arrastre equipaje, etc. Hasta que se cansara. Luego compró una línea aérea, no me acuerdo del nombre, ahorita había Teca, había Azteca, no sé qué cosa, para poder tener derecho a tener un hangar en la Ciudad de México. Después todos los aviones nuevos que compró en Francia. Resulta que el hangar se lo destruyen en la Ciudad de México. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Y luego resulta para terminar ya la historia que el señor solicita que le den este el espacio para poder despegar los tiempos, etc. Y cada vez que iba a despegar alguno de los aviones de Mexicana, se aparecían los trabajadores de Aeroméxico, del sindicato, y se paraban en el tren de aterrizaje delantero o las llantas traseras, se ponían a tomar café recargados a las 7 de la mañana para impedir que los aviones de Interjet con los pasajeros a bordo y los motores encendidos arrancaran y eran enviados por el sindicato de Aeroméxico y ya no sigo más. Pues, ¿hacia dónde va usted a encontrar empresarios que le entren? Son hechos que los cuales yo no tengo ningún conocimiento. Bueno, pues yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Las complicaciones de naturaleza técnico-jurídicas son muy altas. No, no, no. Serán muy altas. Simplemente es la forma en que luego hacemos los negocios o alguien quiere que hagamos los negocios y son intereses creados y cuando alguien quiere poner 250, 500 millones por Aeroméxico, por Mexicana, pues claro, ya conocen las experiencias de otros y todo lo que han tenido que hacer para salir adelante. Y una última pregunta, licenciado, para que no pierda usted todo su día en el buen plan. Oiga, ¿y por qué Mexicana con 100 millones de mexicanos, que yo sé que no todos tienen dinero, pero con 100 millones de mexicanos o más y más todos los extranjeros, ¿por qué no es negocio? Es una línea que quedó en una mala circunstancia para la última administración, sus activos son muy pocos, o sea, no tiene más allá de los activos imposibles, marca, etcétera, y es un negocio, sí lo es, pero de recuperación a largo plazo y los empresarios mexicanos están acostumbrados a recuperaciones de corto plazo. Pues que vayan a la escuela, que vayan a la escuela de administración para que aprendan, excepto el negocio de la droga e incluso ese no es de corto plazo, mexicana de aviación es un negocio que en su proyección y en las propias proyecciones que la empresa ha hecho puede ser recapitalizable en el mediano plazo y puede ser un negocio que alcance puntos de equilibrio interesantes, pero infortunadamente pues hay tres postores ahí están echándole ganas, la situación es compleja y ya llevamos un año o dos días sin volar. Ese sería el análisis final que yo me atreveré a hacer con usted, con el auditorio. Muy bien, yo se lo aprecio mucho. Oiga, la última y ahora sí ya lo dejo en paz. Oiga, ¿y qué le pasó a Gastón Azcárraga? Aquí tiene la pregunta para comprenderla mejor. Sí, sí, sí. O sea, Gastón Azcárraga, que usted todos sabemos, bueno, si no todos, muchos sabemos quién es Gastón Azcárraga, ¿verdad? Este, le entró a mexicana, se la concesionaron, la operó y luego se armó el problemón y finalmente aventó la batuta. ¿Qué le pasó al señor Azcárraga que no pudo, supongo que ha de tener dinero por el apellido, ¿verdad? Y otros negocios que tiene. ¿Qué le pasó que no le funcionó mexicana y no la hizo rentable? Yo creo que lo decía Lisset en el documento que publicó con mucha claridad. Sí. El tema de fondo ahí es que números más, números menos, la empresa era más o menos viable, pero ellos apostaron a que el gobierno la iba a rescatar como había rescatado tantas veces, tantas concesiones. Entonces presentaron los números de una manera que bien podía hacer el mensaje échenle lana a gobierno y hacemos funcionar o bien podía hacer el mensaje esto ya no jala. Y el mensaje que se entendió fue el segundo y entonces se inició el concurso mercantil. Quizás si estuviéramos hace 20 años en el viejo modelo económico de Estado, pues probablemente el mexicano hubiera sido rescatada. Pero en la nueva visión del Estado mexicano pues no hay margen para este tipo de capitalizaciones exorbitantes en la lógica del rescate. Entonces, pues yo creo que la apostó al rescate y terminó sin ser rescatado. Sin que sea una posición de fondo me parece que si usted concatena los hechos en su tracto lógico va a llegar a esta conclusión. Él presentó números que puedan decir una cosa o decir otra y pues dijeron la que no le convirtió. Nada más, perdón, me llama la atención. O sea, quiere decir que a Gastón Azcárraga le vendieron según sabemos, le concesionaron o como se diga, mexicana y él resultó que era la cabeza de mexicana y la operaba. Pero al mismo tiempo estaba negociando que el gobierno le pusiera el resto del dinero. ¿Por qué no lo hicieron al revés antes de concesionarle el negocio y que lo operara y que lo quebrara? ¿Por qué no verificaron lo que el señor, según me dice usted, buscaba que era que el gobierno le pusiera lana junto con él? Es que no fue en el mismo tiempo. Cuando le otorgan la concesión, él sí demuestra que tiene para operar y demás condiciones, ¿no? Está usted hablando de años antes. Sí. Pasa el tiempo y la empresa empieza a tener pasivos contingentes, empieza a tener problemas de administración, el mercado baja. Recuerde usted, por ejemplo, el asunto de la influencia, que baja dramáticamente la movilidad aérea. La misteriosa influencia de mercado, los números cambian, porque si mañana hay un incendio enseguida del Hotel Marquís Reforma, pues seguramente se le van a vaciar los cuartos de los meses y eso no es proyectable. Entonces, la influencia fue un asunto no proyectable. Los niños variaron de todas las líneas aéreas dramáticamente y estaban en la lucha de la quiebra mexicana y Aeroméxico y todos. Entonces, él en ese momento plantea una crisis de empresa la que bien podía solicitar dinero del gobierno o de quien fuera para volverla viable o bien podía entrar en concurso mercantil y entrar en concurso mercantil. No es al mismo tiempo. No es que el gobierno le haya financiado, él demuestra en un principio que puede y luego viene la crisis de la empresa y luego se enfrenta ante esta situación. Sí. Por eso, bien, entonces, él ya cumplió con todo, la estaba operando, llegó la misteriosa influenza, usted no diga nada, lo digo yo, llegó la misteriosa influenza y resulta que el catarro quebró a Mexicana. eso es un caso para... Es un caso muy fuerte en números, o sea... Es un caso para el IPAVE, ...casi quiebra a Aeroméxico también. No, sí, claro, por eso la dieron al otro señor que usted luego va a verificar en privado. Oiga, usted sabe cuántas broncas, usted supo lo que le pasó a Pan American cuando el señor Gaddafi mandó a un tipo que por cierto lo liberaron y que se está muriendo y puso una bomba en un 747 y mató a más de 250 personas arriba de Escocia, ¿no cree que eso era suficiente o más grave para que la gente no se subiera nunca más a Pan American? El mercado aéreo de los Estados Unidos es 650 veces superior al mexicano. Digamos que el aeropuerto de Dallas, Texas tiene operaciones más grandes que todos los aeropuertos de México en tres meses en una sola tarde. O sea, son cosas incomparables. Ya lo sé. Cifras, números y capacidades necesidad aérea de los Estados Unidos están absolutamente fuera de comparación con los que no tienen a los que no saben. Estamos hablando de escalas distintas. Esas empresas tienen fortalezas estructurales y un mercado de tal garantía solamente local que pues aquí somos niños en brazos. La línea de avión más chica de Estados Unidos tiene más aviones que todos los aviones de la aviación civil en México. Eso ya lo sé. No hay comparación en los mercados. Ya lo sé, pero yo no estaba haciendo esa comparación. A lo mejor no me expliqué. ¿Cómo va a quebrar si tiene ingresos enormes y capacidades financieras y contratos superiores? Ellos aguantan un cáncer y a lo mejor los sobreviven y así un resto ya nos mata. Esa comparación económica es válida, pero son escalas de comparación y símbolos. Sí, mi lógica es válida. Entonces, discúlpeme, pero no acabo de entender una empresa que supuestamente ha de haber estado haciendo negocio, me quiero imaginar el señor Azcárraga, le viene la cosa esta de esta rara gripe que duró un cierre de unas dos semanas y media, una cosa así. Usted no me diga que se paró el turismo porque se lo demuestro con números y si no, háblele a la señora secretaria del turismo. Hay números de mexicanas que usted puede solicitar para que vea el bajón. O sea, no hay un debate que esté exento de realidades. Hay tan los números, cuánto ingresó y cuánto dejó de ingresar y a dónde se fueron los puntos de equilibrio. Por supuesto. En la crisis del turismo de mexicanas es clarísimo, no hay margen de error. Perdóneme, en todos los negocios hay margen de error. Pero bueno, ya tenemos más elementos de acuerdo a usted como el abogado de esta empresa y... Yo soy abogado del sindicato. Perdón, del sindicato. Disculpe, 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 el sindicato. Entonces, pues ya tenemos más datos y pues vamos a ver si algún día sabemos la respuesta a este... a esta encrucijada aérea. Pues yo agradezco muchísimo el tiempo y el desauditorio. Ojalá y mexicana vuelva a tomar el vuelo. Es una situación francamente un galimatías al que los abogados nos gusta poco exponer en medios porque es difícil la velocidad que una entrevista implica poder poner todas las cosas. Usted es un periodista además de valiente de fondo que da espacios a estas explicaciones. Ojalá yo haya podido aportar conceptos que su auditorio puede entender sobre esta muy complicada crisis de mexicana. Don José. Bueno, pues le agradezco lo que aportó y pues gusto en saludarlo y estamos en comunicación licenciada. Y luego, de ahí viene pues el hombre tanto en inglés bueno, en español este que es un anglicismo que le llaman smoking debe ser su oye, la boda es de fumador entendido el traje pero bueno, ya se quedó así porque en inglés es toxido toxido con X actualmente los británicos ellos que hablan el inglés inglés le llaman dinner jacket dinner jacket chaqueta para cenar o también el corbata negra por el color de la corbata que se utiliza su empleo en ceremonias mundialmente conocidas como la entrega de los Oscars en Los Ángeles va difundido por todo el mundo en otros países de tradición diferente a la británica se utiliza en fiestas destacadas como la noche vieja o la noche de reyes a poco usted en reyes en México se pone yo me ponía mis mortines en reyes en España en España este bueno también habla aquí de todo el tema de alquiler luego viene todo lo que debe llevar un este un un smoking este si los zapatos son negros tiene usted que llevar guantes blancos o de color gris también pero de preferencia de charol de charol los zapatos este el chaleco tiene que ser del mismo material que las solapas del saco este pantalones negros siempre con una raya lateral que combinar con la solapa este y luego para terminar dice chaqueta de cena la chaqueta de cena es solamente negra el azul de medianoche es una opción ah también puede usted usar smoking azul marino pero marino y se hizo muy famoso porque el duque de windsor entre otros este la 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 usaba constantemente el usaba esto en azul marino este pero que en los lugares calientes ya se acepta que sea smoking color crema color crema azul pastel no no que azul pastel color crema este y luego dice la chaqueta del smoking no tiene colas como el frac o el shaké lo hay que ver que es un frac y lo común es que se cierre al frente con uno o dos botones las solapas se confeccionan en satín que aquí dice satén habrá que ver luego en el diccionario como se dice siendo tradicionalmente en pico aunque las solapas con muescas son comunes y aceptables ahora las correctas son con pico es más bonito con pico pero ya hacen redondas esos son los que hacen en serie de la tienda esta macazaga existirá esa tienda todavía no no lo sé falleció a lo mejor no sé en alguna devaluación este fíjese todas las cosas que aprende uno con usted verdad bueno ya está nuestra amiga doña Diana pero ya va a estar está en el proceso de estar extrocanonizado está muy bien es que es un tema muy importante esto porque que relajo esto de mexicana y aeroméxico no podemos ni arreglar eso fíjese tiene la línea más vieja de hispanomedio no tienes un problema no hay problema pero allá se hacen bolas la cero la doble cero la triple cero la bongo cero la cinco cero la seis cero no este si lo verificó de noche de día etcétera 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 este la bongo cero ok pues yo creo que es es muy muy importante hacer la comparación entre otras cosas que usted nos ha platicado para que pues vayamos viendo que hay cosas que que no solamente son de países hispanohablantes sino también son cosas de acá nada más que las metodologías son más fáciles aquí y más baratas que allá más rápidas aquí que allá y que aparte de eso este pues normalmente no hay filas y colas son horripilantes ¿verdad? hay muchos lugares donde talleres y siempre designan una persona el departamento del ambiente departamento automotriz designan o sea no es cualquiera oye verifica si prácticamente en todos los concesionarios tienen un lugar de inspección y es muy común verlos muy común verlos no se ve no hay como la gente nos espera el último día que nos pasa en México que te esperas el último día y la cola está interminable interminable pues así es don Pepe muy bien bueno pues le agradezco mucho a Pepe Hurtado que esta mañana haya roto su costumbre más como la del señor Buffett y la de todos ellos todos los ricos de los 500 Forbes y les convenció levantarse temprano para venir acá ahorita imagino que se regrese a su sofisticada recámara y pues ahorita voy a poner la pijama ya me voy a dormir un rato pensé que venía usted pero y ya como a las 5 se tomará usted su té su martini no un té a las 5 es el té el martini es a las 12 para romper el día dormidito se lo dan o le hacen transfusión con transfusión le hacen transfusión y cualquier cosa pues habla los pinos si habla usted los pinos ah no aquí tendría que hablar la casa blanca porque con obama no funciona si no no tiene razón no hay que respetar es que esas son las cosas oye bueno pues mientras tanto ya tengo lo del smoking pero ahorita tengo muchas cosas que comentar y etcétera etcétera pero ya sabemos toda la historia del smoking rapidito porque esas son informaciones que creo pues sabe usted que le puedo dar un premio el premio es que se vaya ok este a ver en que siglo se diseño el smoking no no perdió siglo XIX siglo XIX quienes son los que inventaron y usaron el smoking desde el siglo XIX los ingleses exacto muy bien ya se ganó una rondana una rondana una rondana ok fueron los caballeros británicos este porque usaban lo que se llama el smoking jacket smoking jacket para que no se equivoque este ah pero sabe usted por qué se llama smoking porque era el smoking jacket que se ponían para fumar sus puros o sea era el traje para fumar solo los ingleses entienden sus profundas tradiciones ¿verdad? deberían inventar un drinking un drinking un drinking este el punto es que tratan 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 y ojalá lo conserven prefieren la verdad si señor venía yo a 15 millas más o me pasé la preventiva o iba de un carril equivocado a otra velocidad o cualquier cosa ¿no? no puse la flecha para dar vuelta o lo que fuera que andar con historietas y si te pones al brinco y conste hay abusivos también también hay abusivos debido a casos terribles y a la cárcel y otro bueno pero si le dices cualquier cosita olvídate el señor abra la puerta y te bajas y lo que dices manos arriba del techo conozco una persona que le sucedió eso que venía rápido lo pararon le dijeron ¿sabes por qué lo paré? no ah no bájese lo arrestaron ya le pusieron las esposas lo subieron a la patrulla llegó al juez ante el juez pagó la multa lo dejaron ir hola mi querido juez ¿no se acuerda que estudiamos juntos en Prepepepe no allá no llegan ni al juez no Dios te libre los jueces los jueces son bueno negocios particulares ya no llegas al juez don Pepe de volar lo podíamos arreglar aquí rápidamente entonces en el caso de pero todo esto empezó por mexicana ¿verdad? ¿y por qué lo infeccionaron entonces? ¿a quién? pues ahorita mexicana hablamos de las infecciones no, sí bueno porque tenemos es un collage pero no, pero estábamos hablando del asunto de lo de mexicana ¿no? que porque estaba platicando con esta joven Lizeth el otro día y este y ahorita nada más que tenía que ir a a pintarse o alguna cosa así ya acabó de pintarse no te insistan ¿no? que yo le pago la pintura tengo unos botes aquí grandes ¿los ha visto? ah, sí del anuncio que puso pinto casas a domicilio de ese sí con eso le compenso para la luz del estudio este bueno perdón pinto casas ¿para qué le pongo a domicilio? así lo ponen mismo que las pida que me las traigan no, es que así le ponen pinto casas a domicilio pero piénselo piénselo no, ya lo sé que está mal dicho le pinto su casa sí, sí, sí le pinto su casa claro que tiene que ser a domicilio pero hay anuncios que luego lo ponen pinto casas a domicilio de otra forma no conozco tiene que ser a domicilio tráiganme la fachada tráiganme la casa y se la pinto no, no echamos fachada este bueno, pues estamos aquí esperando a ver si Diana que hace milagros con Juan Pablo que está canonizado a ver si aparece Lizeth Lizeth porque el asunto ya lo dije y ahí termino de veras hay muchos mexicanos muy monestos por retrasos por sobreventa es un asunto que no ha querido entender la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por años no se deben de sobrevender usted no pues yo viví las dos épocas y usted iba a una agencia de cualquier línea en México o en otro país y usted decía oiga da usted un boleto o dos o lo que va a donde va usted voy a volar de 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 Washington Los Ángeles perfecto mire aquí están los horarios llega usted a tal hora sale a tal hora perfecto muy bien sin escala o con escala cuál es el precio tanto perfecto muy bien este mire hasta te daban el asiento fíjate en este tiempo te daban el asiento entonces a ver mire y salían unos planos esos de unos diseños de lo que es el interior del avión escogías tu boleto ¿verdad? digo tu lugar asientos y Erika la más antigua tiene una marca que como le dije a ella el otro día la lideresa lo que vale la pura marca por lo menos en México por lo menos luego tiene usted las rutas que le da la SCT tiene usted la marca ya metida en la mente de los mexicanos que es lo más difícil en el mundo publicitario meter la marca ya la gente en automático ya ni le piensa ya ni le piensa ahí es cuando ya usted llegó al top de la mercadotecnia eran puntuales en su colonia no pues eran puntuales porque usted vio una colonia de lujo allá llena de hoyos llena de hoyos no sé por qué lo hicieron este y y y y hay muchos mexicanos miles que necesitan volar llegar a tiempo tiene que haber competencia para que bajen la competencia tenga competencia para que bajen los precios y no nos cobren precios de Lufthansa en Aeroméxico verdad para volar dentro de México o fuera de México que que abuso del consejo de administración de que pena y con las maletas se ponen no hombre bueno pero aquí también aquí le cobra es que tienen que sacar dinero de todo y luego hace usted viajes y si ya no sé en México no pero aquí le dan de estas que yo tomo de las sí ay estaba lejos de esta le dan una en un viaje de cuatro horas le dan una un vasito no este vaso es una por doscientos años está bien sí por lo que voy a ver le dan una de estas es todo sí le cobran por la maleta que va arriba por la maleta que va abajo le cobran por el boleto no hay sobrecargo nada más si llevas suegra no te cobran si llevas suegra ese es problema suyo no mío es problema suyo mire esta señorita este famosa la arrestaron también este no aquí no se aquí si te portas mal aquí no hay de que oiga poli écheme la mano bueno me decía una persona que es de aquí me refiero estadounidense esta señora que incluso se debe de tener siempre una sonrisa cuando lo para uno la patrulla se para y el oficial uno no se debe de bajar no es otra no se debe de bajar las manos sobre el volante sí exacto porque en el momento que usted se baja el policía puede pensar que está usted haciendo una maniobra y que trae a lo mejor una pistola y lo va a atacar entonces se queda usted en el coche y con usted con las manos en el volante y cuando llega el oficial nada que el vidrio arriba nada porque le mete otra infracción y tiene usted que sonreír amablemente porque es representante de la ley yo sé que en los lugares se ríen pero bueno la ley y al señor le pide sus documentos primero y los tenemos que entregar y luego los revisa se va a su patrulla traen unas computadoras aquí les tienes que hablar de usted y no puedes decir aquí les molesta que les mienta ah no 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 si te preguntan ¿por qué lo paré? ¿sabe por qué lo paré? y le tienes que decir si sabes el motivo sí me paró porque a lo mejor la zona era de 30 yo venía 40 venía más rápido y es les gusta más que les digas eso y a veces te llegan a perdonar ¿te la perdonan? sí a que les digan no no ¿por qué me paró? porque normalmente me dicen pues oiga ¿pero qué hice? yo venía bien ay poli sí es parte digo desgraciadamente todo se va desdibujando ¿no? pero señorita ¿cuánto es? o señor 10 pesos o intermedio ¿cuánto es? pues es tanto tú pagabas con cheque y no tenían que ir al banco central a ver si tenías fondos o eras primo del chapo o pagabas en efectivo y no tenían que ver el billete contra unas luces así ¿no? que ni siquiera sé si de veras le entienden bueno este o tarjeta ¿no? si no te han robado la identidad entonces pagabas ¿no? te daban tus boletos con todo una casi como este carpetito un foldercito una cosita otra muchas gracias mucho gusto este usted uy me acuerdo los tiempos este usted una hora antes etc ¿no? entonces no tenían que vender los boletos en exceso en sobreventa porque ya estaba pagado si yo no llego al aeropuerto y no me quiero ir perdí mi dinero pero aquí lo que hacen es un truco bueno llevan años haciendo el truco ¿verdad? en México y en muchos países el truco de la sobreventa lo que platicabas en el aeropuerto buscan euros ¿quién se quiere quedar? le pagamos la noche ¿quién? bueno la noche y una cena y sí y ni siquiera preguntan ¿y con quién? bueno es que sería dependiendo muchas preguntas pero es la noche oiga ¿y con quién señor? tampoco tampoco ¿verdad? como la viejita que llega a la cárcel que quiere su visita conyugal a ver cuéntanos eso llega la viejita al reclusorio oiga vengo a mi visita conyugal ¿con quién? con el que quieran muchachos con el que me pongan yo ahorita nada más vengo a la visita ella viene a la visita el más lucho a ver de los ruidos sí vamos con los vamos con los diarios vamos con los diarios y luego vamos con los secundarios perfecto los terciarios este es que hay tantas cosas este sigue el problema de las inundaciones que siguen quejándose hacía ah lo del doctor meyer ¿dónde lo tengo lo del doctor meyer? este ¿dónde lo? fue el que me trajiste ¿verdad? aquí está el doctor meyer está muy interesante aquí están sus porches conseguían y los encendí está perfecto pero este pero déjeme le comentaba al teleauditor ah va a hablar ahorita va a hablar va a hablar va a hablar Obama va a hablar Obama a ver si no habla del tío lo van a regresar pero ese no es el tío no ese no es el tío no ese no es este ya puede usted estar como 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 tú me digas don Pepe yo ya ves que sea usted famoso no se preocupa yo obedezco luego nada más cómprese una buena pluma para que firme sus autógrafos si porque la del penacho ya no hay ya no me queda nada ya no le quedan ya no me queda nada bueno es un artículo muy interesante para el público de 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 este programa porque este si no tiene usted conveniente lo leo rapidito así me voy a saltos de tramos este dice es un artículo usted conoce a Jan Mayer no 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 fue usted a la escuela con él bueno el doctor Jan Mayer es francés es uno de los historiadores más reconocidos de de México y de varios países es un hombre muy alto este y el doctor Mayer se ha especializado en el mundo es historiador como dije y se ha especializado en lo que fue un episodio pero no 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 no